Bueno, arrancamos sesión 19 o 20, 19 creo, de Legionarios Fénix, estamos con Lucas, con Darío, con Nico, con Matías, falta Maite, falta Javier, falta Félix, falta Maite, falta Javier, falta Lucas, pero bueno, en la sesión pasada quedaron el Maldix. Ahora sí, ¿qué me decía? Del diagnóstico inicial que le hice a la nave, ¿qué más hizo falta arreglarle además del tema eléctrico y la interinencia especial de la nave? ¿A usted le provoca mucha desconfianza encontrar ese estado tan paupérrimo en el sistema eléctrico, que sería bueno como conseguirse un multifísico, o por lo menos decirle al multifísico del hangar, que le haga una revisión a un motorbio? Porque si esa vaina falla, ustedes se pueden morir en el primer salto. Apoyo esa idea, entonces le comento a mis compañeros, es buena idea hacer que un multifísico revise el motorbio. Pues digamos, le da al del hangar, le dice mi personaje, es aborato. Entonces le decimos, como usted es el que está haciendo toda esa vuelta, va allí, le pregunta a ese man, le dice que cuánto le va a costar el favorcito. Le pregunto al man del hangar, cuánto me cuesta el favorcito de revisar el motorbio. El pan coreano, no mira, le dice... La verdad, la verdad. Barato, barato. Treinta mil. A la caraca. Voy con mis compañeros y les digo... ¿En billetes cuánto tenemos? No, no sabemos. Si sacamos ese dinero, probablemente nos maten porque parece odiar. Están en el gremio de los transportadores. Ah, por puta, ya, gracias. Maldix es la capital del gremio de transportadores. Sí. Pues el sector es el planeta, ya hay otro sector, será otro planeta, pero el duro duro ahí es Maldix y el acanilón. Voy donde mis compañeros y les comento que nos cuesta la moncazumita de treinta mil. ¿Qué podemos hacer? ¿Usted no sabe de multifísica? Multifísica no, yo tengo programación, reparación cibernética, comunicaciones, navegación multidimensional y ya el resto es compartir. Ay, lancé comunicaciones. Se me ha vuelto que usted hiciera ese lance. ¿Con qué edad? Dado de dos. Dado de diez. ¿Cuál es la vez? Dado de 20, un dado de dos, por si acaso. Tres. ¿Total? Seis. La nave está tan picha que inclusive el receptor de Red Casimir está inconfigurado y dañado. ¿Verdad? ¿Qué más? La lindita. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Se tiene salud, pero no? ¿Cómo? Yo a decir que se tiene salud, pero no. ¿Se tiene salud porque está ahí a mamita? Muchísimas. 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 ¿Cómo van? Bien. Arrancando. Bueno. Sí, nosotros ya vamos. ¿Ya ha salido? Yo creo que eso ya vamos a ponerse de la salida. Tiene cartón abierto. Está con grima así que no va por un poquito. Bueno. Hola. Hola. Eso lo que cuente. O sea, ustedes de afuera ya ve la nantena y la ve tan pay la que es muy... Para nosotros se cuidan. Chao. 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 ¿Cuántos insumos necesitaría para reparar la nave del 100%? Pues... Lo que le digo, ahí te quedan dos partes por cada cosa de la nave. El receptor de la red Casimir, pues allá hay uno nuevo. Usted sí sabe que más o menos todo lo que se ha gastado son entre 300.000 y 500.000 unidades de insumos. ¿Usted qué sí sabe de insumos eléctricos? No, pero esos insumos uno no los puede... Tengan en cuenta que esos insumos fueron los que Durmel les dejó. Exacto, ese man fue el que se gastó esa plata. Entonces, una pregunta. Imagínense cuánto sabía ese man que le cortaron las piernas. A Durmel le cortaron las piernas. No, Durmel se llevó al man que le habían cortado las piernas. Me quedaron un 20% de los insumos que tenía originalmente. Sí. Y tengo toda la basura que recogí para toda la nave. Pero toda esa basura no sirve para nada. No la puedo ni vender en un chatarrero. En un chatarrero le daría por ahí 500 unidades por todo eso. ¿Por chatarra? Por toda esa chatarra. Es que eso es basura electrónica y no sirve. Sirve 500 unidades por chatarra o... Hágale, recíbalo. No, se puede conseguir un mejor trato con eso. Eso está raro, ¿verdad? Pero si igual son 500 unidades, se puede al menos salvar algo. ¿Puedo tirar suerte a ver si encuentro algo? No. Realmente ya todas las suertes de toda la basura que había en la nave. Usted ya terminó de arreglarla casi toda. Sí, de todas esas chatarras, ¿qué se puede sacar? No, la chatarra que tiene usted, esa chatarra no se puede hacer nada sino venderla como basura. Las piezas que tiene usted, hay cosas que a pronto le sirven. Voy a vender mi chatarra como basura. Lanzé... A ver... El delangar le dice... Le doy 300. Deme 500. Aparezco yo... Mira, Camilo es de chiquito. No, no, 300, no, eso vale más. ¿Y usted qué le pasó? Está sin pelo y igual todo nada. Pero estoy consciente. Le doy 500 por las partes. Eso no cubre ni el parqueadero de su nave. No, no, eso luego lo realizamos. Las padecas. Recuerde lo que hicimos compañeros. Le doy 300. O sea, es que vamos a buscar otro casino de 500. Sí, sí, mejor. Solo un carro para cargar toda esa basura les va a cobrar 100. Le tomo la foto con mi casino y me voy con eso a algún lugar. Se mete hacia la parte industrial de Manix. Te dejo ese trabajo así, yo voy a seguir repasando la nave. Usted mire vidas que yo tengo, a ver qué le sé. Eh... Foto también a él, entonces yo vengo. No, porque las partes de él son partes más o menos nuevas. O sea, las partes que sacó... Son partes buenas. Antes de eso voy a terminar de reparar lo que es la inteligencia artificial de la nave. Uy, otra vez la encelope. Se demora... Ya con todas las partes que este chino le está ahí dando, sería más o menos dos días completos. Si usted cuadre y mirelo y calibre y esté muy atento a todas las partes. En esos dos días yo me quedo arreglando mi traje. Antes de eso, antes de empezar. No, pues es que estamos sí todavía en el día. Le estoy diciendo a él cuánto se va a morar si va a reparar. Si se empezara a reparar eso, me va a comprar otro fusil de asalto. ¿Se va a comprar qué? Otro fusil de asalto para... No se gase la plata. Eso... Yo quiero mejorar mi chico. No, no sé. Yo quiero que... Yo quiero que... Esa pregunta. Eso vale 1500. ¿En el gremio de transportadores hay alguna información de la facción? En el planeta hay una facción de rap? ¿De qué hace recompensas? Ahí solo están los legionarios. Legionarios de transportadores. Ah, usted todavía es la verdad. Y el gremio de transportadores. Pero los legionarios de Fenix City. Yo me acuerdo muy bien de ellos. Sí, claro. Usted todavía... Usted todavía... De los signos que vimos en la pirámide. Es que los legionarios de Fenix yo los conozco porque yo estuve metido con ellos en legion. Cuando vuelvo a Bordeaux a la Planeta cuando me perdí ustedes. Chaman, ¿qué armas de una mano hay? Pues... Una manita... Pues... ¿Hay vidro cuchillos? No, pero... De fuego. Ah, ¿pequeñas? Sí. Que no es la pistola normal. Pues sí, toca la pistola normal. Pues en el planeta le puedo ofrecer derringers que son más pequeñas que la pistola normal. Hay subametralladoras. Hay ametralladora pesada. Y hay escopeta. ¿Pero de una mano? Ah, de una mano. La subametralladora. Es que hay subametralladoras, pero se las están vendiendo muy costosas. Casi al doble. Por ahí, ¿cuánto es? 1400. ¿Y la Ringer? La de Ringer es una pequeñita. Tiene rango de 30. Es que es el problema. Es que tiene muy poquito rango. Y... Tendría un disparo. Y el cargar tiene 5 tiros. ¿Cuánto más va a ser? Fusil de asalto. Ya le digo. Fusil de asalto. Fusil de asalto. El cargar estándar alias Doberman. Vibro cuchillo. En maldice lo están cobrando a 5000. Solo tengo una pistolita y me di cuenta que uno le traes como a Antonio. Una de Ringer. Si. Una de Ringer. Ah, calcule que le vendieron. ¿Cuánto cuesta la... la chiquita? La de Ringer? Si. La de Ringer vale 90. No me puedo comprar de otro igual que el que compré. Es que usted ve el que compró. Y ve el que hay ahí y dice... Yo compré 200. Ok. Lo compré muy barato. Bueno. Bueno. ¿90? No, porque si lo compró. Eso me ha comprado. Lo compró muy barato. Compré uno muy barato. Quiero comprar otro. Pero no me alcanza el dinero para comprar otro. Por eso. Así que no me voy a comprar el segundo. Ah, ok. Yo pensé que estaba borrando el que se había comprado y yo. No. O sea, loco. Se sacó casi una octava parte del precio. Si, no lo oro. Eh, son ocupados. Ya me vean. ¿Cómo? La de Ringer? La de Ringer la ocupa uno. Es que es una pistola pequeña. Ah, yo pero ya me voy a decir toda la otra vez. Es que, pues sí, la pistola es para ustedes. Ah, venga. Me pongo aquí el arma, ¿no? El tan marita. ¿Cómo es que se llama? La Stolica Rukaviana Ocupados. ¿V? ¿V grande? Venga, yo todavía tengo dos punticos de daño que me hice, un freno. Le quedan, todavía tiene los daños. Ah, no, mentira. Ya pasaron varias horas, ya recuperó. ¿Cuánto de metabolismo? Eh... Metabolismo tres. 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 Sí, yo tengo cuatro de metabolismo. Ya está totalmente recuperado. ¿Cuánto hace de daño a esta Stolica Rukaviana? Su vigor más uno. ¿Uno? Sí. ¿Vigor seis? Siete. Eh... Es que... ¿Usted puede hacer el lanzamiento? ¿Cuánto se dañó la de Ringer? ¿Los es 15? No. Ah, pero esto es carga. Carga. Eh, daño con munición normal tres puntos de daño. Tres. Eh, cargador de cinco, índice de fuego uno, casillas media, usted es chiquito, ocupa una. Rango treinta. Rango treinta. Sí. ¿Daño tres? Sí. ¿Tres cerrados? Sí, tres. Es que usted compra otra munición y la munición le sube el daño. Rango de la Stolica Rukaviana, índice de fuego uno. Ya le digo. Estos están muy desarmados. Yo los me vi y soy yo. Están desarmados estos. Nada más. Riffles de asalto con cinco tiros. Con tres formas de disparo. Uno, dos y cinco. Sí. Yo nunca te recomiendo. No, pero quería hacer nunca pasar la compensación. Estaría demasiado en equipo. Tengo granada y todas las cosas. En el planeta Maldix hay, en el momento de munición convencional, hay trackers, hay líquidas y ya. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale como. Eh, le venden una caja de 100 en 300. Eh, 300. Para, sí. Pero es que esas balas de la AR, en el... Se ve que es un arma como para su tamaño, pues, porque es muy pequeña. Y también compro munición para la otra. No, esas caras más caras. Las convencionales de esa valen 1-800. Yo tengo que anotar a la munición. La munición te compro, yo la tengo que anotar, ¿cierto? ¿Cómo? La munición te compro, yo la tengo que anotar, ¿cierto? Sí, claro. Se me había olvidado. Ve, acá hay algo que se llama balas no infinitas, señor. Sí. Eh, en lápiz. 800 cada uno. 800, la caja de 50. Yo te había comprado tres balas. O sea, además. ¿Toda la caja, la caja de 300? Pues... No, es que eso son hartas balas. Por eso. O sea, la caja de 300, la grande de balas de la AR es una caja metálica. Son 300, son 300 espacios con una canina. Eh, hay 300 espacios con una canina. No. Bebé, las balas de la AR es una caja grande. Es una de esas cajas militares que usted le abre así por el lado y están las balas ahí puestas. O sea, ¿qué es eso? Sí. Es cajas de 50, pues usted tiene la caja. Le toca a los proveedores, le cabe un proveedor. Un proveedor es igual a un slot. Yo te había comprado... Pero, ¿cuántas balas en cada... El índice de fuego del arma es el clip. Ah, pero o sea, es que si guardo todas las balas así en la caja, pues me toca sacar la caja, sacar las balas y cargarla. ¿Cuántas me quedan así como para tener un cartucho rápido? Cartucho. Ah, pues tendría 5. 5 balas por cartucho. Bueno, me compro la de... Y cada cartucho pues sería un cuadrito del inventario. ¿Cuántas que cuesta la de 50? ¿Cuántas que cuesta la de 50? Eh, 800. Caja de 50. Le llegó un mensaje de texto a su jefe, así como, manténgame las facturas. Ah, pero esa plata es mía. Su jefe mandó a ver. Yo te había comprado 3 balas de las macos vienfes que había, ¿te acuerdas? Sí. Pero ahoritica no hay. O sea, me da cuenta que el comercio ahí es, ay, bebé, alo bien. Sí. Ay, qué embarrada. Qué cosa. Unas balas que le di. Le eran balas de aceríneo, deben ser. Pero las balas de aceríneo. Sí. Lo peor es que no estaba grabado porque yo empecé a grabar cuando arrancamos después de armar el personal. No, eso fue al final. Ah, fue al final de la otra. Bueno, después miramos. Ahí está. Después cuadramos a ver cuáles eran. Pero creo que fueron de aceríneo. Sí, eran de aceríneo. Claro. La gran pregunta es, ¿qué van a hacer? Pero si no me ha dicho el rango de mi arma. Rango, daño. Rango 23. Rango 23. Yo comienzo a caminar alrededor del hangar. M-hm. Buscando pues a quién se le puede vender la chatarra. Pues hay varios chatarreros. Bueno, hay varios chatarreros. Dónde los chatarreros comienzo a buscar información. ¿Y le vi en eso? Le vi 50. ¿50? Sí, sigo caminando. Otro me dice, le vi 110. viéndolo, preguntando también por información de lo de género de fénix Dicen, ah, sí, claro, el bar arriba, moneda de cuero, allá se la pasa y parche le preguntó a un man cualquiera Yo estoy igual, por eso, moneda de cuero me voy dirigiendo igual que una popular de chatarra aquí, un chatarra así El que más le ofrece le da 200 y le tiene que pagar el carrito que vale 50 Igual es que nosotros se la llevamos la chatarra Le están dando 300 allá donde están metidos ustedes Es que es el hangar VIP Venda eso, venda eso en 300, ya venga, fue por información Pásese de manizar ahí, o sea, el carrito así con la pala Porque es que usted sacó basura suficiente para llenar todo este espacio Esa es mucha basura, hombre Entonces da la basura eléctrica que tenía la nave Le diendo y me da 300 Esa nave de transporte es tan grande como 3 veces ese espacio Usted prácticamente sacó un tercio de la nave, de la nave De basura, de la nave No tenemos espacio Y ya no pesamos tanto Antes no podíamos llevar tanta gente Y nos tocó crear niños a fuego Usted pesó la influencia cuando usted está en un planeta Porque en el espacio de una edad pesada Bueno, sí, no Ese señor ¿Usted qué va a hacer? Vale, vale Ya hizo compras Ya buscó Dele los 300 al... No te hace las 300 y ya No te hace reparaditas por... ¿Es Galio? Igualmente... Dele los 300 a Jules Y... ¿Y qué? Jules está en la cabina ya ¿Yo era Jules? Este... ¿Ya me pude reparar la armadura o no? Porque la tengo pincha ¿Se alcanza tu tierno? No Ah, muchachos Una cosa Si ustedes tienen su exotraje de su armadura Y se las rompen completas Ya esas no se pueden volver a utilizar O sea, se pueden reparar pero no se pueden utilizar Yo tengo exotraje Porque en el caso de que tengan que hacer... Yo no tengo exotraje Eh... Digamos, evento fortuito como cuando Lucas explotó del piso Eh... Ahí la armadura en el primer impacto así de fuerte Ya la armadura se totea toda Por ende pues solamente les aguantaría un daño Y todo el resto del daño les entra completito Pues porque la armadura ya no puede soportar otro golpe Si se las rompen todas como le pasó a... Yo no tengo exotraje No, pues el freteano tampoco tiene exotraje Porque es el explotu esa vez Yo ya no tengo exotraje Yo estoy con lo mío normal en el ambiente Estoy con dos partes de cicatriz en la calle Limpiecito y organizado Que no se nos olvide que Fredetti tiene que hacer dos lances hoy No me acuerdo de que usted dijo que le acordara Pero está abriendo el celular Entonces cuando vuelva ya jugamos dos sesiones Le toca hacer dos lances Oye, hay entrenamiento de uno también ¿Qué? Bebé, cuando rep... Pues... Sé que el sábado haciendo el entrenamiento Ya cuando repartan puntos Ahí... Volverán a subir Pero tienen que entrenarse Yo después de vender la chatarra Me pongo a reparar el... Listo O sea, no es juicioso Usted está ya buscando Galio, ¿qué va a hacer más? Gaelo No responde Espere, espere, espere Pues ya me organizes Sí Yo lo sigo ayudando a él en aula Ah, bueno, listo El exotraje se lo puede reparar el cazarrecompensas El ingeniero cibernético también podría repararlo el traje ¿Se tiene mantenimiento bélico? Eh, sí, reparación de hipólico ¿Se lo puede reparar también? Se lo puede arreglar Le cuesta, pero se lo arregla ¿En cuánto me lo arregla? Mmm... ¿Qué? ¿En cuánto... ¿En cuánto avalbo? Este es un exotraje que... Nivel 1 Ese es de camuflaje Sí El nivel 1 Es un exotraje de supervivencia básico ¿Cuánto lejorarían normalmente? 50 ¿Cuánto le costó este traje? Ese traje me lo dieron desde el principio No lo he cambiado ¿En el precio? En el precio Sí, el precio Sí Me lo dieron Reparese en... En... ¿Mesáncesos? El mes al porqué El perro que inventan Los altos Andá, hazle reparar ya no hay gas El quipote ¿Quiere más? Si yo no estoy hablando Se lo hubieran... No se preocupe, yo vine en una nave que exploté en el estómago de un piso, ¿hay algún problema? Chamaño, aquí tengo una cosa que... Usted le puede cobrar fácil, 1500 para repararlo. Un traje de esos vale 5000, para que lo tenga presentado. Mi traje vale 5000, Lucas. ¿Cuándo tiene usted? Ah, pues porque es de tela de aceríneo. Camuflaje de pigmento, tela de aceríneo, cerámico, batería de 50 kilowatts. 1200 es un buen precio, porque está a la mitad dañado. Chamaño, en mi traje de 500,000 de 6, eso sirve en sistemas. 700 menos de lo que le gustaría normalmente. Listo, en este momento para ayudar, ¿en qué me serviría? Nada, ese es como su traje aguantaría sistemas. O sea, si me llegan a infiltrar los sistemas, o sea, así. Sí, usted soportaría con 5 dados de 6 el ataque. ¿Cuánto dice ahí? ¿5 de 6 más? 5 más 1 de 6 Ah, entonces es 5 más 1 de 6 Tiene 5 más 1 de 6 Para resistir sus sistemas Porque si a usted le pegan con un pulso electromagnético Digamos, queda un pulso electromagnético Usted estudia todo tipo de sistemas Como son este tipo de trajes Y este tipo de tecnología lo que hacen es No dañarlos, sino apagarlos por un tiempo Y otra vez se rebuten Entonces digamos, si les queda un pulso, una granada de pulso electromagnético ahí Los trajes de ellos Y los brazos de él De una se apagan Como su traje aguanta, entonces usted tendría que lanzar El de 6 más 5 para tratar de esquivar El daño del pulso electromagnético Ahí su traje aguanta y todo lo que está contenido Dentro del traje aguantaría también El total Me tiró los dos días arreglando Pero el que vamos en el día 1 Él le repara el traje ¿Se lo deja reparando? Mientras que él lo arregla Yo me quedo haciendo ejercicio Como en el día Voy a hacer mi full ejercicio Pero venga Yo siempre le digo ¿Quiere que lo lleve? No, ya puede Ya puede Usted le dice Desde que pasó Todo se encerró Está allá en la silla del piloto Tirado ahí en la banca Pues usted lo ve lejos Pues está ahí con el otro brazo ahí El brazo orgánico Escurriéndole sangre Y cada una van hace como No, parce Yo voy Y antes de ponerme a hacer ejercicio Voy locura Así al no lejos Lance percepción Percepciones son 6, ¿no? Sí Uy, uno No, usted lo ve como bien Y lo levanta Y lo tira allá en la cama ¿Cómo lo va a reparar? Otra vez, otra vez Me vuelvo a mirarlo Me vuelvo a mirarlo No, como un locurio Ah, bueno Pues eso Sí, cenobiología, ¿no? De 10 De 10 Pobre 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 Uy Sí, va a salir 10 8 4 12 Sí, moraba harto Uy, Ulce está muy, muy, muy roto Y toca que él también lo arregle Porque el brazo mecánico Es como ¿Cómo decirle? Usted tiene un rotito Estos kinetics Que son todos metálicos bonitos Que son con hartas pesitas Imagina que le cae Un bloque concreto encima así Que lo ve así todo Tiene el hombro vuelto mierda La unión en el codo destrozada Parte de todo el sistema Que tenía en el brazo Aquí en el antebrazo Tenía las comunicaciones y todo eso Roto Destruido Sí, Manny está vuelto mierda Toda la parte de la cara Pues también tiene sumido acá El trozo metal de la cara Y el ojo pues lo tiene dañado Fuera de eso tenía un 60% de los huesos rotos Varias contusiones No, ese man está vuelto Se ha entrado interno Yo sé que no es el único médico Yo también me dio su época Sí, no, nada Yo llamo a este man Y entre todos lo vamos arreglando No, yo me quedo primero arreglando Inteligencia artificial Y luego de por Jules Entonces va Sí, porque se está ordenando Va y mira y dice Uy no, me demoro mucho con Jules Sí, como uy no Es más importante inteligencia Entonces te va Inteligencia artificial Mi traje y Jules No, inteligencia artificial Jules y mi traje Exacto De hecho Entonces si lleva Ahora no vas con Jules Que con su traje Su traje es primero Entonces mi traje es primero Yo ese es el último Voy a arreglar Igual que van tres Igual yo lo voy manteniendo Mentiras Cojo las máquinas de la nave Y miro Y le conecto esas máquinas Para que Jules Para que me dé ahí Uy es que no le digo Que ese bicho Vea tome ese de 6 Porque ese de 6 También está en la mierda No, era ese de 6 Ah y este también Esto es una porque Yo he probado Que porquería Estos lanceses Marica Que porquería Fuey Que porquería Fuey Que porquería Que porquería Me salaron La bolsa De lado Y por qué Estos lanceses El día del lobo Marica Bueno De lobo Hablaremos En el lobo Bueno Reparando a Jules Se demoran Aproximadamente Unas 12 horas Tienen que hacerle Varias intervenciones Quirúrgicas Profundas Bueno Más que todo Para reconstruirle A la caja torácica Porque Por ver Jules Maldita Lancé en percepción Ustedes dos A ver si vieron Lo que este no vio Cada vez es ese 4 y No Usted tampoco lo vio 6 Y aparte Tienen una percepción Hay algo ¿Cuánto fue? 10 10 10 en total Usted está pues ayudando Como a cubrir Cuando está aquí Como en la unión Donde le empieza pues El implante Ah no mentira Es este lado Donde empieza el implante Cibernético Y se empieza a unir al cuerpo Por un segundo Pues usted está Como con el escáner Ayudando como a Conseguir y reparar Alcanzó a ver Que una ventana Como que alcanzó A detectar un material Y se dio interrogación Y se volvió Como ahí Uy zonas Ay con las gafitas Si le sirvieron Porque nosotros Nosotros Ni puta Ahí vean No usted está De Pero si No identificamos ¿Cómo así? Y me pongo a revisar Un momento Ahí Entre el bracito Que tiene Me canto Y el otro Le echo un ojo Y empiezo a sacar Ahí Saco los escáner No Usted no ve nada No Y yo le digo A este mando Y que no veo nada Usted ve algo Él no Porque ya está Reparando el otro lado Uy no Pero si ellos Me llaman Yo puedo Si me llaman Y yo luego llamo Venga 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 ¿Usted ve algo? ¿Usted qué sabe De esas vainas tecnológicas? No es un amigo profesional ¿Usted qué tiene De esas vainas tecnológicas? Tiro Percepción Tres Total Tres ¿Tiene uno de Percepción usted? Esa es bonita Esa es bonita Esa no ven un culo Esa es maldita Esa es pegan re duro Pero no ven nada Ellos pegan a lo que se mueve Cerca de él Yo no veo nada Yulz ¿Usted mismo se ve algo? Yulz está inconsciente Ah maldita O sea Él estaba ya tirado así Y como que se estaba inyectando Era por reflejo Porque ahí es cuando usted Se da cuenta que El man se había inyectado Varias veces La mierda de nanobox Y ya Quién sabe cuántas veces Se había chuzado Sin nanobox Y se había chuzado Ahí en donde Dice este man Que se estaba poniendo eso Pues ahí como Era el reflejo De chuzarse Porque estoy herido Parce Estamos queriendo Ayulz De hecho Si está como Oiga Como si Me avisan eso Como No Dios no puede morir Si Llamamos a este man A ver Mejor no preocuparé A mis familias Cuando estamos en misóperas Yo propongo Una segunda revisión Por si las moscas Yo la voy a hacer Lo raro Yo voy a ver Hasta el mismo médico Dice No Está bien Solo te termines Lo voy a curar Yo también soy medio médico Así que Me triste Si Es como Porque el sistema Dos Más Dos Más Cuatro Ocho Está joven No No ve nada Ahí No ve nada Yo puedo volver a tirar ¿Cómo? Puedo volver a tirar Están perdiendo El tiempo Están perdiendo el tiempo Yo me voy a reparar De la tarde inicial Ya Se cual Ya Se va Se va Se va Se va Se va Se va Pues igual Usted después Va a venir a arreglar La parte metálica Entonces usted puede Echar otro ojo Ahí Sí Llega Al bar Pues es un bar Más o menos En una zona alta Es como el principal Del sector Está bastante concurrido Afuera Afuera pues ve soldados Con el emblema De la legión Fénix O sea Así Plena vista Rifles de asalto De la delegación Sin seriales Armas modificadas Armaduras modificadas Y está el man De los cuchillos Allá afuera Allá Vomitando Me le acerco A ver ¿Qué? Estoy tomando Este marico Ese está Baila Los soldados No lo jodan No lo jodan No lo jodan Está borracho ¿Con quién estaba? ¿Ah? ¿Con quién estaba Estaba tomando ¿Solo? ¿Solo? ¿No lo vi solo? Pues nadie sabe Que allá estaba Dentro y se haya salido No Ese estaba ahí Hace rato Beguendo encima Ese barril Me meto al bar Lo frené en la entrada Un gran cadiano ¿Qué le pasó a su pelo? Me la mierda Y cuando estoy aquí Estoy buscando información ¿De qué? Yo estaba con ustedes En un atentado Bueno En una toma De un planeta Sí Y Una información ¿De qué? ¿Trajo plata? Tengo en hielo eso ¿Trajo información? Tengo información Tengo mucha información Dolones ¿Dónde están? Tengo información Sobre ellos ¿Dónde están? ¿Puedo hablar con alguien Que me asegure algo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Tiene fotos? ¿Tengo fotos? Reviso mi Casimir Mi Casimir De mis tomas personales Porque yo le dije Que estaba tomando fotos De todo lo que pasaba Pero no hay ninguna foto Onde usted tenga Al blanco O al peral En foto ¿No puede ser el problema? No hay gente con ellos Un psíquico puede demostrarlo Evidencias Necesito multifisicos Cuando salgo uno por acá ¿Qué necesito? Reparar una nave Repararle qué? ¿Cómo? Repararle qué? Es que tenemos algo extraño En esa nave Y no sabemos Por eso necesito multifisicos Además le cobra 180 mil unidades Revisar la nave 180 mil unidades ¿Cuánto regale el gremio? 200 mil unidades Regionarios cinis de mierda No, de hecho El que gritó Fue un técnico De planeta No, regale el gremio Usted sabe Que es Los servicios De un multifisico Para revisar una nave Porque solamente sirve Para el motor huir hoy O para volver a planear Todas las rutas De la nave ¿Sabes cuánto se demora eso? No Al menos dos meses ¿Dos meses? Pues todo completo Rutas Calibrar rutas Calibrar motor Las rutas Como dos meses Y diez días Y el motor El resto de los días ¿Qué va a cañar? 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 Ok Yo me regreso Con Insumos Misiones ¿Dónde puedo comprar por acá? ¿Insumos? ¿Y qué? Misiones ¿Qué pasa? Dale ahí la indicación Llega a la tienda Pues donde ellos compraron Regreso con ellos Estos multifisicos Son muy caros Ya vendí a la chatarra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está inconsciente ¿Inconsciente y no estás ahí? Pues ellos ya Están enlocados ¿Quién es lo suyo? Y Jules está por allá En el cuarto de recuperación Pues sin el brazo mecánico Ah bueno Entonces yo estoy haciendo Es como Jules Está inconsciente Nuestro maestro Yo le digo Yo sé que ese está bien Pero ese man dijo Que es que Ustedes que son chiquitos Y saben de tecnología Había algo en ese Pero yo creo que está bien ¿De Jules? Sí Pues sí Pero también necesitan reparación Todas las armas están Pues comienzo a realizar Que está como medio dañado Para decir ok Pero un momentico Un momentico Cuando el man Están dañadas Un 90% todas Más la armadura Parsele que hay un edificio Encima Yo sé que nosotros Lo salvamos a marica Cuando él se acerca Y yo veo que se acerca Y yo le digo Yo sé que ese man Ya está bien Por lo menos Todo lo que es orgánico Pero ustedes Que son chiquitos Y saben de tecnología Ese hijo sabía algo Pero yo sé que son Bueno Biocirugía ¿Biocirugía? Sí Cirugía biotecnológica Ah Este porque tiemblan Sí Hace percepción Si tiene eso La percepción Sí Ay qué bonito Maldita Sí No le puedo creer Pero se sacó uno Pero la cirugía biotecnológica Lo comienzo a tomar Ayudar a organizarlo Por lo menos No medio mira Pero digamos Todo el equipo Todo el equipo físico De él Está bastante golpado Y pues son dañones De dobladas De O sea usted El cañón del sniper Y está como así Pues Comencemos a organizarlos La necesito Porque yo conozco a eso Pues usted puede reparar Digamos las cosas generales Como los cañones Pero usted ya ve Los gatillos Los gatillos Tienen formas Que usted no ha visto Porque pues Jules Es el que hace ya Sus armas Todas las partes De las armas Son a medida Créanme que Lo único que puede reparar Es las partes generales De las armas Entonces donde mete el proveedor Digamos el cañón Algunas de las miras Y eso porque pues Arreglaría el marco de la mira Pero pues Jules lo tenía Un cuadrado para el ojo de él Y yo que tengo reparación De equipo bélico Podría reparar Las armas de Jules ¿Cuánto tiene equipo de reparación? De equipo bélico Cuatro ¿Cuatro? No, no alcanza a reparar Las de Jules ¿Cuánto tiene en Italia? Cinco O sea, tener la base cinco Pues porque Jules hizo sus armas propias Entonces pues Lance reparación y mantenimiento Para regalar pues lo general Que tiene él Dieciséis Veinte Veinte en total Alcanza a reparar Las partes generales De las armas de él Igual Pues se las deja ahí Como desbaratadas Por lo menos Separa lo que está bueno Lo que está dañado La armadura pues sí Eso está casi de pérdida total Pues Jules sí, baila O sea, la exoarmadura baila La endoarmadura pues fue lo que Lo está manteniendo como con vida Y se da cuenta pues que Jules Tiene una endoarmadura En la caja torácica Y en las extremidades Sí, no lo da O sea, esa endoarmadura Le debe dar al menos Dos puntos más en vigor Y unos tres o cuatro puntos más Sirve alguno de mis nanoparches Para... No, ya se lo hay Un nanoparches En todos los huecos De lo que sirve ¿Qué se puede vender? ¿Qué? De lo que no sirve Yo no sé No le quitaría nada Pues, parce Es la mitad de las armas Prácticamente Las tenía ahí como dañadas Pero todos son partes Que él personalizó O sea, de ahí ¿Qué saque basura? Nada Las balas rotas Y los proveedores de energía rotas Y por esa basura le darían Diez unidades ¿Cómo qué? Diez unidades ¿Y parce ¿Cómo el volumen de todo este espacio? De basura Y le dieron apenas 300 Pues esa basura me sirve ¿Cuál es esta basura? De las diez Y él lo hubiera leído Le doy cinco Le doy cinco Le doy cinco Palas rotas Y cosas rotas Algo es algo peor esta Sí, es verdad Y entonces Yo sigo reparando Pasamos En el momento de reparación Todos estamos Pasa el día De vez en cuando voy y reviso a Jules Que todo esté bien Miro las vainas El man está estable ¿Está estable? Ya está Nosotros dentro de la nave No tenemos, digamos Cosas que puedan Cápsulas Por ejemplo Que pueda mirar todo el cuerpo de él Analizarlo Que todo esté bien O solamente lo típico Si usted es el seno biólogo Al del rehabilitador Al del rehabilitador Pues como tal sería Como la sana médica Pero pues es que no hay Insumos pues porque todavía No tiene un seno biólogo Entonces está Está el cuartico Como para que le metan Todo lo de seno biología Pues es que yo tengo Seno biología en cuatro Y lo mismo en terraformación Que yo se supone Que soy rehabilitador planetario O sea estoy al mismo nivel De rehabilitador planetario Que de seno biólogo ¿Cuánto valen los insumos Del cuarto de 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 seno biología? Así Nada más lo básico No, o sea Lo básico sería como El tubo de estilo Goku Que lo llenan de líquido Esa vaina Cuesta al menos 90 mil unidades ¿Cuántos que nos había hecho? 30 mil En multicúsico del taller El multicúsico de afuera Vale es 200 Mucha basura la gente No lo ayudan a uno Para que vayan calculando Cuántos que vale Una nave realmente Yo reviso el mensaje de mi Que la madre revisa No pues eso Que espera facturas De todo lo que cumpla Yo me comunico con Kilix Pero no es para pedirle plata Sino que yo Bueno Además de saludarlo Yo le digo Venga usted no tiene alguien Dentro de este planeta Asqueroso Que nos pueda ayudar Con algo de lo que nosotros Necesitamos Para cuidar a un compañero Que está muy mal herido Hay un doctor Doctor, doctor Uy que gonorre Es un xenobiólogo Le dicen el doctor Le dicen el doctor Si Man es amigo suyo O algo así Algo que nos pueda hacer A nosotros un favor No hace suerte De pronto De pronto se conoce Once Ah maldito Para arriba Es que Una mitad Es un... No espere que tocó Los dados Pichos Es verdad ¿Qué pasa? Es contaminación No se fue madre Vea Ahí tiene confirmado No hay confirmad Eso es lo único que se Está en la parte interna Del núcleo Es una especie de templeto Un trozo de roca blanca No, falla Muchas gracias Don Quiles Ahí estamos informando Le mando todo lo que yo He grabado de material Pues el man No la atiende Y si llega allá Y no le cobra Vale Bueno, listo Saben Yo me voy para el sospechoso Pero antes de eso Obviamente le envío El reporte De todo lo que nunca Hemos venido aquí Necesita vehículo atmosférico Porque es muy lejos Es como viajar De aquí a Holanda Pero ¿Qué podemos hacer Con una misión específica? Ahí Esa es buena pregunta Estamos estando vuestas En organizar la nueva Pero con nuestra misión específica Ahí ¿Ahí? ¿Ninguno? Solamente necesitamos Arreglar la moneda Para irnos a dónde Después de eso Para irnos a ver Gracias ¿De qué planetas De la mesa están? Nos hacen falta Dos planetas De los que llaman Les faltan todos Parse De los 14 Solamente han ido a 4 De los 14 Hemos ido a 4 Y tenemos el nombre De los 14 Sí Me regalan los nombres Por favor De hecho Lo último que fueron Que se metieron En todos estos problemas Es porque Silo Estaba en ese planeta Estaba en ese planeta Estaba en ese planeta Estaba en ese planeta Delta 028 Dómico Y los otros seis estaban con interrogación Porque nadie ha ido allá A ver qué planeta fue el que explotó Allá no hay red Casimir tendría todavía Nosotros salimos de cuáles planetas Ya hemos estado ¿Draldani allá? ¿Draldani allá? Iban a irse para alguno de estos Iban a irse para alguno de estos Y fue cuando les llegó la misión Que tenían que ejecutar del Yang Por eso se aprendieron así Entonces ya están ahí Y tengan en cuenta también Que ya han pasado como más o menos Tres meses desde el último Destallido No, más No ha pasado más Tres Al menos seis meses ya han pasado Esa es información muy valiosa Y es donde siempre están pasando Dos meses Es que están recubriendo Están recubriendo pistas de ¿De qué puta? Ya vino Vuelvo enseguida ¿A dónde va? Al bar otra vez ¿A dónde? Al bar Bueno El rocadiano lo mira Tengo información Pero necesito ayuda ¿Qué necesita? Un médico Muy bueno Que nos vaya De un amigo que está Que se muere Aquí hay un médico Que cobra gratis Pero tiene que ir donde el médico Un transporte Que nos ayuda a llevar el mar Le cobro 500 Le doy información ¿Información? La información es gratis Es que no ve el asterisco 06 Le señala una pantalla de red Casimir Asterisco 06 Cualquier información de los dolones Tiene que ser compartida ¿500? Vamos a llevar a Dios Yo los pago Vamos Nos paga 500 ¿De hoy 500 para que lo lleven? Sí Yo pongo 300 De los 500 Sí Les escribo a ellos como 500 para allá Nos llevan a Dios Hagan para acá Hagan para acá Listo, sí Tenemos unos planes Nos puedes decir Saber que están Los de Londres Yo me voy con Jules Sí ¿No hay con Jules? ¿Y? Tengo 2646 Pero tengo 2646 Pues él abre un mapa Y también están todos Y al principio tenía 3800 Sí, el profesor Todo el mundo la conoce Y antes ya 25 Excelente que te voy a hablar Lo único que no sabemos Es dónde están Tengo un indicio Que puede estar Delta 08 ¿Y quién le dijo? Pues es que Nuestra misión de la legión Que fuéramos para allá Sí Pero necesitan Para ir O no se acuerdan Que el jefe me está hablando El jefe dice que ustedes Iban a mirar Y nos iban a traer la información Por eso ¿Y ya fueron a todos los mundos? Traigan toda la información De todos los mundos Seguimos nuestra misión Nosotros no podemos ayudarlos No tenemos el recurso Bueno, somos un médico Pues el médico es que estamos El médico es del planeta Mi médico cobra Si usted no porta el estandarte Trabajo con usted Si no es el estandarte Y yo con el transporte De ellos a Jules También voy con él Pues el man llama Por allá Un man Sale un man Así Todo grande Con asiento Y coge una nave Transportadora Cuando van llegando A la zona Donde dice el médico Se ve como Un panorama Estilo Luisiana De 1800 Es una zona Medio pantanosa Dentro del núcleo Del planeta Y se dan cuenta Que la vaina blanca Es como Un torozo De mármol Que ocupa Una buena porción Más o menos Del tamaño De esta biblioteca Y todo alrededor Hay una especie De un musgo extraño Que crece En ese Pues lo da sal Hay un hangar Pues hay una puerta Hay un puente En concreto Con algunas barras Que llega hasta la entrada Pero por todo Todo lugar Una leve neblina En la superficie Y siempre se ven Árboles Con muchas cosas Colgando Entonces se ven Huesos En otras plantas Rocas Cristales Vainas ahí Flotando El transportador Pues aterriza Ustedes descargan Y el man arranca De uno Le dice como Vaya usted Yo no sé Cobarra Yo por lo menos Hecho la bendición Vámonos Deja O sea Súbeme a Jules En ciguita Yo con eso Sí O sea Los deja ahí Con la camilla Y Jules En la camilla La camilla Le evita Dios mío Es el cigoteta Y uno Porque él es chiquito Porque yo soy chiquito Tengo cuenta Yo voy mirando por todos lados El piso Tenía ganas de mirar ese musgo Pero ya de tantas mierdas Que he caminado Ya todo es lo mismo Pues Hay un olor A medida que empiezan a caminar Empiezan a oler a Si huele a su A carnicería Ahí fue a punta Sí Pues es el médico ¿Dónde es eso? Pues es el médico Que tipo de chaman De cosas chamanicas Sara Me acerco al piso Y hoy Analizan Le sale El piso Que es como De un color oscuro Cuando empiezan a alisar Se da cuenta Que son Eso es sangre O sea El piso está oscuro Por sangre Uy loco Mío el musgo El musgo Es una especie De planta Que se alimenta De los óxidos De bastantes tipos De sangre De los bichos Ok ok De acuerdo Uy eso está entero Esto está Esto está Que tanto estamos Lejos de la próxima puerta No pues Ustedes apenas llegan Los recibe Una humana Pues bajita Entonces Debe ser de Júpiter Ancha El cabello Bien trenzado Pero tiene unas túnicas O sea Es una tela fina Pero la túnica Se ve re mal Amarrada Lo mal hecho Agarradas De afán El pelo Lo tiene como lleno De cosas extrañas De como Criaturas pequeñas Que se le mueren La nena lo mira Pero este está bien Necesitas despertar Necesitamos el criterio Un médico Para que lo revisen Para que lo revisen Mejor Esto fue como Pegadito de pachas La nena pega Un chiflido Y ven Hacia adelante De ustedes Como si hubiera Un montón De caminos Y laberintos De roca Se empiezan A apagar Como fue un holograma Y esa vaina Se ve como Un hospital De la guerra civil Norteamericana Entonces Catre Humanechado Un espacio Como de eso Y el siguiente Catre Y lo mismo Cada uno Tiene como Sus líquidos Y todo Separado Y eso Es un pasillo De al menos 500 metros Y hay mucha gente Con las túnicas Como las de esta nena De diferentes razas Inclusive razas No listadas De la hermandad Y están como Revisando paciente Por paciente O sea La raza es que No conocemos Incluso Sí O sea Como Que locura Y todos Los que están Ahí tendidos Pues algunos Tienen loco Del gremio Transportador Hay artísimos Artísimos De la delegación Y están No De United Fenix No hay Ni uno Mira Acabas Arma Con vez Nosotros Nosotros Hicimos Solo Transportadores La nena Nos miraba Y les decía Lo que pasa Es que Estamos casi llenos Los Dolones Atacaron Un convoy Hace un par de días ¿En dónde? ¿Qué información tienes de eso? Eso fue en el sector En el anillo Seis Bueno Sector seis Anillo Cinco Los pudimos atender Algunos Algunos no tenían Cómo pagar Entonces Vinieron Acá Yo miro El asterisco El asterisco 04 Estaba ahí ¿Y qué otra Información Hay? Pues atacó Atacó Un crucero Marcado Con la Marcada Del Onés Y entonces Estaba la caravana Salió la nave Del salto Atacó Y como que Iba a Abrir la compuerta Y como llevarse Todo lo que podía Pero cuando Fue a llegar Pues llegaron De salto Varias naves Y pues una Era el crucero Era un crucero De la delegación Pero de los Tesos Tesos Y la ANL le dice En ese momento Pues Este es el Punta de flecha De la nueva De la nueva caravana De la delegación Que iba a la estación Alfa Se separaron Pues de la unidad Porque detectaron La nave De Olones Y pues Entonces la nave Se como Uy madre Que insopino Uy Nosotros en que sector Es que estamos En el 6 Pero No ustedes están sector Estamos sector 6 Anillo 12 Anillo 10 Es que están casi En el borde Estamos Sector 6 Ah no sector 6 11 2 Dos Último Anillo Un gran día Lejos Yo comienzo No Igual Necesitamos que Nos revisen Importa el torno Mientras nosotros Vamos buscando En el casimiento Información De que planeta De estos Está cerca De este punto De ataque No Eso está lejos Muy lejos Es que el convoy Ustedes están en el anillo 11 El ataque fue en el 5 No no pero es por eso Y en ese ataque Que estos planetas Están cerca De ese ataque Ninguno de todos Están en el sector Ahí sea el anillo 12 Ah ok Ustedes están en el anillo 11 Esto pasa en el anillo 5 Pues que ni nunca saben O sea Por eso La caravana La caravana intervino ¿Por qué la caravana Allí iba a llegar A la estación alfa? Nosotros Nos complicamos O sea Todo eso Que están escuchando Sí pues Lo tienen por el radio O sea Ustedes están en la nave Están viendo Lo que él está viendo Todos están interconectados En el traje Eso es el sistema De comunicaciones Que tiene Tenga en cuenta Que eso también Se puede dañar No pues Ustedes ya no saben Algo más que se puede dañar Y que no está dañando No pues Lo bueno es que El casimiento Tenemos todos bien Ahorita Dígasame Cuando le diga Se le dañó el radio Es cuando Ay Igual A mi Casimir Lo tengo ahí Con el grupito De Whatsapp Sí Él estaba pensando yo Entonces el grupito De Whatsapp De los muchachos Listo Los jóvenes La mujer Los conduce Hasta más o menos El final Hay un grodiano Pero ese sí Se ve como Un grodiano Tribal De grodiano O sea Está con todo Su montaría Completa Toda la quitina Está tallada Y coloreada Todo está lleno Así de De placas De las vainas De placas De todo Más que todo Es una túnica Muy como ostentosa O sea Se ve muy guau Pero también Se nota que No es lo más guau Que puede tener grod Entonces se nota Que el man es Como de clase baja O que pronto No le gusta Estar en las ciudades Cuando los mira Y mira Jules Y dice Ah pero es que Estás dormido Ponganlo aquí Aquí dentro Este y este Y hay un Un Entre dos humanos Que están así Todos baleados En el pecho Mientras lo voy dejando Mira Es como raro Interesante Aquí no se le perdió Nada señor Cuando el man Me dice eso No es por mi compañero Se me le puede caer Aquí no se pierde nada Y si se pierde Se pierde usted Con las dos manitas Cuando el man Cuando el man Dice De alguna cosa Como Disculpe Eso se puede afectar El amigo Ahí Uff Ahí Eche 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 Se le saca a mí Si usted ve Que sacan a un man Que le ponen la sabana Encima Y lo sacan Y pues Le está señalando Que se eche ahí Uff Ah sí Estaba todavía Húmeda y tibia De la sangre del mundo Como Estaba añado Estaba Estaba en peores situaciones Si Estaba en peores Ha estado recubierto De bababa Sino que casi lo ha matado Claro Que es su pebre situación Esa fue la bababa Que destruye Y Alex otra vez Ahora sí Entonces cuando el man Me dice eso Yo le digo Vea es que Yo no soy duro Curando Y lo que yo le hice Es una curación Que sí puede parecer bien Pero a mí la verdad Me da miedo Que no esté bien Dice no Pues eso está bien Hay que despertarlo Y la verdad Es que también Es un lugar muy paya Pues sabe Entrar en la cabeza De la gente No 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 Le metes una cachetada Al man Pah Jajajaja 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 Jajaja 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 Y lo mira Mwah Jajaja Llámame al Bicho ese Que lo ayude Jajaja 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 Entonces ya cuando se seca El man Lo mira El man empieza Como a cuadrar Una vaina En un aparato Que él tiene Que es como un teclado Y aquí tiene como Un montón de cositas De vidrio Como laberintos Y tubos interconexiones Y la parte de arriba Hay como un cosito Para poner un vial De inyectar así Lo pone ahí El man empieza Como a teclear Ahí unas vainas Y después Empiezan a llenar Los tubos de líquidos Y se empieza a llenar Uno azul O sea que se llena Full Sácalo Pone y diga Ah Le inviecta Esa vaina En la base Encima de la lengua Y casi Ahora hace Tres puntos De daño Y lance metabolismo La dificultad Dieciséis Dieciséis Si Vamos Manigui Cae ahí La parálisis Es normal Si se pone un poco Más estúpido Ya sale Y lo agarra Así como Una zarigüella Y está así Como una figura De porcelana Esa vaina Excelente ejemplar Y lo pone En la repisa Damos las camillas Y usted Que siguen entrando Gente y todos Heridos Reventadísimos Bienes de bala Y los empiezan a poner A ver ¿Quién es de semestre? ¿Quién? Javier Ah bueno Listo Díale que nos debe Un gancito Que quede en el acto De la constancia De que nos debe Un gancito Eso Ahí quedan las notas Dos Un gancito ¿Qué más van a hacer? Ya quedo paralizado No sigo reparando La inteligencia Pues sí No se va Ah ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Ya comenzaron a ver el rito? Pues Le dio las dos cachetadas Y dijo que trajeran al bicho Pero ha pasado como media hora Usted ve que ingresan al menos 50 personas más Bastante vueltas Nada La mayoría son transportadores Pues es que el ataque del convoy Esquiva un convoy de comercio Esos son entre 5 mil Y 40 mil naves Y pasó el crucero Abrió la bahía de carga Tiró dos misiles Que son más o menos De la capacidad De la mitad de las bombas Con las que explotan los planetas Eso explota Todas las naves Que quedan regadas Como que las fue a dar a capturar Llegó esta gente Y ¡Uy! Y la nave que empezó a hacer Pues Naves de salvamento Y están recogiendo a todos Como no todos los transportadores Están de acuerdo Con los tratos de la delegación Entonces Unos están en la estación alfa Y los otros Los están trayendo hasta aquí Hasta aquí Hasta Aralán Pues porque Es el planeta hogar de ellos Y pues Y creen que se van a morir Pues Morir en la casa ¿No? ¿Cómo va la nave? ¿Ya viste? Ahí vamos Ahí va Más o menos una hora después Usted ve que entra Un cimeriano En un exotraje Y es un exotraje Como de una araña O sea Es una araña Y encima tiene como una burbuja Y ahí va un cimeriano Allí Y es grande Y es como La burbuja es como Esa caneca de volumen Más o menos Y tiene las ocho patas Pero se ve así Todo un insecto Marciano Brillante con pelo Pero feo así Llega ahí Y ve que empiezan como a hablar De una manera Pues porque los dos Como que brillan Hay como un canal Que brilla entre los dos Y va hasta donde Jules Y usted ve que toda la energía Del cimeriano Se le empieza Como que da la cabeza Cuando eso empieza Todos lanzan ahora Ahora he dicho Los que estaban en la nave Los que estaban en la balacera Cuando Lucas lanzó ¿Vi el uno? Lo vi No, no fue uno ¿No fue uno o qué fue? Dos Ajá ¿Pase uno entonces? Lance Lá, lance en ese Ahí Parce, van 12 unos No, no leí creo Cinco Seis Cinco Y tres Tira allá Usted no Porque usted no estaba en la nave Ah, sí Lance Lá, sebra mayor dificultad Once Doce Trece Catorce Catorce ¿Usted cuánto sacó? Está acá cinco Trece Siete Siete Cinco nomás Sí, ahora ¿Para qué cogen mis dados? Comprende No mentiras Mandé pedir una libra de dados Estaré vendiendo dados Para juegos de galaxia Discutado de diez Dado de seis Dado de doce Dado de veinte ¿Cuánto? Dado de veinte No, pues Los dados que va a traer Vamos a hacer jueguitos Y va a venderlos ¿Cuánto sacó? Uno ¿Cuánto sacó usted? Siete Siete ¿Usted? Catorce Cuando el simeniano se conecta Con la mente de Jules Usted tiene como un presentimiento Tiene una imagen de Kong Agarrando el dije Y como gritando Pero usted ve como si Explosionara energía Como por un momentico Pues tuvo como esa sensación El simeriano pues También La energía Toma como un color De ese verde Que tenía El collar Y pues O sea El simeriano es una roca Como explicar Es una roca Parecida a esta Pero las puntas Son muy afiladas Y empieza a salirle Cristales por todo lado Es una esfera Mineral Que siempre está flotando Tiene más o menos Esta contextura O sea Se ven así De traslúcidos Y pues en el centro Se ven como iluminosos Y este ilumina Pues de un color Rojizo Pero cuando empieza a salir Este verde Por dentro Él empieza a tener Muchos, muchos colores En ese momento Él como que para Y Jules ahí como que reacciona Se levanta un poquito Y dice Uy Me caí de la nave ¿Cierto? Tranquilo, tranquilo Descansa Y la araña se va ¿Qué merca? El grodeno Mira Ese ya está bien Que se tome Esto Y ve Una mezcla De rofía Y lléveselo Ya está mejor Necesito espacio Lo pongo en la camilla En la que nos pongo Ah, él está ahí Ah, espere Los dos caben en la Ah, pues el man agarra Y como está así todo tieso Lo agarra Y lo pone en el lado De la camilla Con un brazo No, el man está tieso O sea Estoy así Por eso Lo cojo a él con un brazo Y con el otro Aparece Ay, verdad Que usted es re grande No, usted se va a hablar Yo soy como la cadena Es como así Está bien Le toca coger metro Le cobran 20 unidades Para devolverse El ascensor que sale A superficie Y el tren que lo lleva Hasta el puerto Ok, de acuerdo Se demora Más o menos Todo el otro día Cuando ya amanece Usted ya está Frente al botón de ON A ver si funciona Uy, jóvenes Lance suerte Pero fueron dos días Arreglándolo Igual es un lanzamiento De suerte Porque esa nave está Para arriba o para abajo Ok Hoy voy mal No sé No voy a opinar Porque voy mal No, Nico Has sacado más uno Para arriba Lance Uy Y es que gorrea Que bueno Suena la voz De una mujer Diciendo Analizando sistemas Iniciando sistemas Iniciando actualización De software Iniciando actualización De hardware Nuevo hardware Detectado Ahí está Loading Un por ciento No, usted ya sabe Como ingeniero Que cuando la conciencia Habla ya arrancó Está de eso Por comprobación De sistemas En ese punto Es muy muy jodio Que se dañe A menos que alguien Llegue y le dé una patada A esa vaina Hago un carterito que diga No patear Lo pego al lado Y voy a reparar Renderos Pues cuando usted ya inicia La conciencia Llegaría a él Ustedes pues pasaron Prácticamente también Derecho ese día Trabajando toda la noche Completa Hasta que pues amanece Y llega Félix con Julius Y con este maná y todo Usted verá así tieso Un de seis días Ah, pues ya lo ve más peludito Y la cicatriz se le borra Un de seis días Un de seis días Tres días paralizado Ya está más peludito Y ya la cicatriz se le borra Sí Ya no tiene los permanentes Ya no tiene los permanentes Ah, qué lindo Yo tenía tres permanentes Que no me he quitado No me he quitado con nada Ah Pues vamos a ver No podemos volver a ver Por atención médica Un boy, ¿no? Sí, tiene un boy Me he quitado Eso es muy bueno Hombre La verdad sí tiene razón Pues para que trasladen a la gente Del sector del Laquillo 5 Hasta acá Pues eso fue un viaje larguito, ¿no? Es como casi Como No es un solo salto Pero se demora un tiempo Más o menos De seis a un año Más o menos Se demora ese salto Marica, nosotros hemos Nosotros aparecimos En otro lado De la galaxia clonada Sí, parce Qué locura ¿Sí? Es muy loco Pero no había sido Hace unos días ¿Sí? Sí O sea que para cuando atacaron El convoy Probablemente todavía No habían atacado No, el convoy Sí fue hace unos días Esa gente está ahí Pues recientí Esa sandrecita Recién saldita Yo le hice Los legionarios Fénix los trajeron Ah El cimeriano me contó Eso ha solucionado Están todos Están todos Como Tiene cara De Cosas horribles Cosas horribles Demonios ¿Él ya llegó? ¿Cierto? Sí Están ahí Y yo estoy Sin el brazo Como Lo llamo a él Para que Como Me explique Como Soy nuevo Y la verdad Todavía no me he parado A preguntar Mientras arreglo Mi traje Para que me explique Como Su situación Con Shang Y todas estas Ah bueno Yo le explico Que a Shang Esa nave No es de nosotros Sino que es de Shang Había un transportador Que está en esa nave Pero se desapareció Entonces esa nave Nos la dejaron a nosotros Lo cual nosotros Hicimos fue pagar Un huevo de anticipaciones Para que Shang no nos molestara Pero hace poquitico Nos envió una misión Entonces la misión Era ir a un planeta Todo bonito Y allá Nos encontramos Contra Perdón Con unos Soldados De los Dolones Pero pues No nos vieron A nosotros Los que estamos Dentro de la nave Sino de este men Y a otros dos Que no sabían Que son Que somos nosotros Porque nosotros Hemos hecho Muchas maldades A los Dolones Que es lo que pasa Les dijeron a ellos Que tenían que Entregar un paquete Aparte de eso Estallar un lugar Y no solamente Estallar un lugar Sino además Ir y matar A tres Soldados especiales De allá Del planeta Donde nosotros fuimos En donde usted llegó Nosotros fuimos Entregamos El paquete Luego nos encontramos Con Un personaje Importante Para nosotros Él nos hizo El favor De hacer La explosión Del lugar Que nos mandaron A explotar Y luego fuimos Al planeta En donde estaba usted Bueno En donde llegó usted Pero resulta Que ahí nos estaban Esperando Ahí había todo Un ejército De Dolones Esperándonos Pero pues De hecho no era Esperándonos Sino esperando A que alguien llegue Si nosotros Llegamos ahí Cosas fortuitas Nos enfrentamos Contra todo ese ejército Y pues nuestro amigo Con que está con el celular Resulta que Él pues Activó Una especie De poder Extraño Psíquico Que nos hizo A nosotros Digamos que Como quedar Congelados En ese lugar Más bien Usted explíquenos A nosotros ¿Qué podría significar Todas esas burbujas Y esas vainas de exhalas? ¿Nada? Yo le hice Yo iría a contarle Desde donde sea fuerte Siento que va a estar Con nosotros Mucho tiempo Nada más Necesito un brazo ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Hay que comprarlo ¿El brazo? Ese brazo Lo hice yo Necesito su ayuda Necesito materiales Le paso una lista Y le da créditos Muchos créditos En ese lugar Me conocen Entonces ya hay mi tarjeta Pero no quiero salir De la nada Tengo que pensar Muchas cosas Eso fue horrible Aprovecho Empecé a contarle Tú desde que se acuerda Yo tengo psicología ¿Tiene qué? Psicología galáctica Para cualquier problema Psicológico Pues ahí podría lanzar A ver ¿Qué fue lo que Lancé? Psicología galáctica ¿Cuánto tiene Psicología galáctica? ¿Cuánto tiene Psicología galáctica? ¿Cuánto se da cuenta ¿Qué pasó? Siete Siete Más psicología Psicología Diez Jules puede estar En trauma Por dos cosas O lo que habló Con el Simeriano Que lo curó O cuando Cuando se agarró El collar Y todo lo que pasó Pasó Pues porque Que le cae un edificio Encima Parza Estuvo en una explosión Explotó Todo un piso Y estaba como Este Estúpido Me cascó Entonces tuvo que haber sido Algunos de esos dos eventos Que algo le pasó Al mano Que vio Que realmente lo tenía así Creo que fue lo de Simeriano Yo también creo que fue lo de Simeriano Yo también creo que fue lo de Simeriano Yo no es tan No es tan papita No es tan blandito Bueno entonces Yo creo que Desde que nosotros Nos acordamos El contexto de la historia Es el siguiente Hay un pedazo En el que nosotros No nos acordamos Un chingo Porque nos hicieron un Que no le puedo decir Sí Entonces ¿Qué es lo que pasa? Estamos Hay una droga Que sirve para los contrabandistas Y es lo que Usted puede pedirlo Y es para que borran Todo su memoria De lo que pasó En esa misión Y no es recuperable Es recuperable Es recuperable Lo que pasa Es que es difícil O sea Yo me acuerdo de eso Y nada más Con acordarme Se me notan a mí Los puntos En donde En donde En donde me metieron La droga La droga que me metieron Es muy cerda Cuando yo me intento Acordar de eso La droga no me deja Sí La droga está Dentro de mi organismo Yo no le puedo decir nada Porque yo tuve pica Sí Yo no me acuerdo Yo tampoco le puedo decir nada Porque a mí Igual droga Así es ¿Qué es lo que pasa? Eso creo Yo siempre saco Cuando me toca Al ansés de metabolismo Invocó a mis ancestros Y me saco 6, 6, 6, 6, 6 Y todas esas weas Porque tengo buen metabolismo Además Pero ¿Qué es lo que pasa? Yo soy un terraformador Que me mandaron A una estrella A terraformar esa estrella Esa estrella Había un mineral extraño Que cuando hacía contacto Con alguna cosa Algún ser vivo Algún organismo Estallaba Ese mineral Estallaba Como si tratara De comerse Ese mineral vivo ¿Sí? O esa cosa viva ¿Qué es lo que pasa? Ana Staltain Que es una de las jueces De campo Ásperas del sector Pero que ahorita Digamos que por así decirlo Está en persecución política La más áspera La más áspera Ella estuvo en ese lugar Y ella se enfrentó Contra los dolones Uno de los dolones Hizo estallar esa mierda Y Ana Staltain Quedó sin la mitad del cuerpo ¿Sí? Entonces Ahí viene la otra parte Que es esta muchacha ¿Cómo se llama? Maite Maite Pero el personaje Se llama Bueno Blandita Blandita Maite Blandita Es la Es la aprendiz De Ana Staltain ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasó todo ese cuento Yo llegué allá A terraformar Y yo estaba en el proceso De Vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando acá? Vamos a ver ¿Qué puedo hacer Para yo poder terraformar Esa mierda ¿Sí? No pude Porque nos mandaron De ahí A ese lugar Llegó Este juez de campo Que ya conocemos Que se llama El duro este El malo Silo Silo llegó allá Bueno, perdón Él Silo Él llegó allá Conmigo Yo estuvo Yo estuve al lado De Silo Sí Y sobreviví De hecho O sea Silo Silo fue Las personas Que me ayudó a mí Desembarcar mis cositas allá Con eso le cuento De dónde vengo yo ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Al lado de ese lugar Había una Había un planeta Ese asteroide Era muy Es enorme Pero realmente No es tan No es tan relevante De ahí solamente Se sacan minerales ¿Sí? Pero al lado De ese asteroide Había un planeta Y en ese planeta Habían Unos 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 satélites naturales ¿Qué es lo que pasó? Cuando llegó Silo allá Llegó A eliminar Toda la mugre Que había en ese lugar Entonces Llegó con una vaina Con un Con una Caravana No sé No sé cómo es que llaman Esas vainas Bajó toda esa vaina Limpió eso totalmente Cosa que en horas Ya estaba eso limpio De gente ¿Sí? O sea No había nada Nada malo Nosotros llegamos allá Investigamos y toda la vaina Y resulta que nos llegó Una comunicación Del planeta que estaba ahí En el cual se mostraba Desde lejos Como Como esos satélites Que van mirando Como uno de los satélites Desaparecía ¿Sí? Había como una especie De resplandor Y luego El satélite natural De ese lugar Estaba Estaba hecho Pedacito O sea Había solamente ¿Sí? Y ahí fue cuando Comenzó A darse cuenta Uno Que los Este Ceonitas Estaban dentro De ese planeta A nosotros nos mandaron Allá a investigar Una vaina ¿Cómo se llama esto? Una base Que estaba Abandonada De la cual también Nos había llegado Una comunicación Que eso todavía No se sabe nada Pero pues eso es Extrajueve Listo Entonces nosotros Llegamos allá A ese lugar Esa vaina Estaba vuelta a mierda Nos tocó enfrentarnos Contra muchos bichos Encontramos unas grabaciones En las cuales Efectivamente Los dolanitas De los dolanes Había estado ahí Matamos un huevo de gente Dentro de ese lugar Nos dimos cuenta Que estaban Este Kong Y otros Senchi Capturados Junto con esta Este Una bomba ¿Sí? Esa bomba Pues es Una bomba La hipotuta O sea Podía estallar el planeta Fácilmente Esa bomba Entonces nosotros Sacamos esa bomba De ese lugar Este La mandamos a la mierda Luego fuimos a Draldania ¿Qué es lo que pasa? Mandamos esa bomba La miércoles Esa vaina Estalló y toda la vaina Nos vinieron Y nos recogieron A nosotros ¿Sí? Fuimos a Draldania Por las mismas órdenes A investigar ¿Qué es lo que había pasado? Llegamos allá A una base también En la cual digamos Que tampoco había Muchas cosas Ahí empezamos A interactuar más Con Este Creo que ahí todavía No había llegado Eli ¿Verdad que no? Eli No Ahí no Bueno Entonces seguimos En ese lugar En ese lugar Encontramos que Los doloneses Se hacían pasar Por dioses En ese planeta En donde todavía No había comunicación Con el resto De un universo ¿Sí? Y ellos estaban Haciendo una base Alrededor de un lugar En donde ya No sé Nada más ¿Sí? Yo me acuerdo De cosas como Luces Me acuerdo De cosas como Luces Ah La última cosa Que me acordé Junto con este man Que lo único Que se acuerda De él Son los símbolos De Ra Que habían en las pirámides Y yo Lo único Que me acuerdo Yo soy el único Que sé Lo que ha sentido Lo que sentí ahí Y yo lo único Que me acuerdo Es como Un árbol Que después Veíamos Que estaba Como Extrayendo luz No luz Sino como Como le explico Energía Viva Del mismo planeta ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no nos acordamos Nada más Porque resulta Que nosotros Aparecimos En un hangar De ese mismo Uy Madre En un hangar En un hangar X Aparecimos todos Junto con un montón De gente Organizaditos Por nombre Por nombre Y por edad Y por raza Vinieron Los de la de gas Venido ¿Qué carajo Se está pasando acá? Nosotros nos despertamos No nos acordamos De nada Y nos mostraron Unas imágenes En las cuales Estábamos nosotros El no todavía no Al parecer Metiendo bala Accediendo Al otro lado Del universo En un enfrentamiento De la galaxia En un enfrentamiento Contra los dolones ¿Sí? En menos de una semana O sea En una semana Estuvimos al otro lado De la galaxia En otro Es Improbable Es Es totalmente improbable Porque si estamos En el anillo 11 Y quisiéramos ir al 5 Al anillo 5 Necesitaríamos Más o menos Un año Un año para llegar Ahora estar al otro lado De la galaxia En una semana Es imposible Este Hay cositas Que nos acordamos De esos De esos encuentros Y sobre todo Digamos La calma Personas El tipo este De los cuchillos Que usted vio Y sobre todo Una vaina muy importante Que nos acordamos Cuando nosotros vimos La vaina que estaba Investigando Silo En el planeta ese Que teníamos La papa viviendo Ya le van a contar De la papa Ya le voy a contar Cuando nosotros vimos Ese cuadrado Nosotros nos acordamos Que había Una especie De piso Todo esto es importante Porque todo tiene que ver Si Que parecía agua Si Como agua Porque usted lo pisaba Y era como si se moviera todo Pero era sólido Y en el fondo Se veía Una misma luz De la que nosotros Identificamos Y de la cual Nosotros ya hemos visto Pirámides Que es lo que pasa Despertamos ahí Estuvimos digamos que Dialogando con estas personas Y entramos en persecución Y entramos en persecución Política también No están buscando Prácticamente Esas personas Por eso nosotros No nos podemos ver con Silo Porque Silo Nos rompe la cabeza Porque según Silo Esto es traición Pero nosotros Ni otra idea Por eso nos mandaron A este man Que es encuyerto Pero pues se supone Que usted no lo sabe Yo tampoco lo sé Es un simplemente Casas recompensas Esas boleteadas Que se pegan Entre ustedes ¿Verdad? Un Casas recompensas Y toda la vez Listo Entonces Que es lo que pasa De ahí en adelante Nosotros cogimos La línea de seguida Investigando los planetas A ver que tenían En común Esos planetas Con el primero Con el que nosotros Al que nosotros fuimos A ver que es lo que Están tratando de hacer Los dolones ¿Sí? Fuimos a El planeta de la popa No, primero a ¿Dónde estamos en este momento? ¿Cómo es que? Bueno, a Tortuga Al lugar Tortuga ¿Por qué? De Raldania De Raldania No, no, no Maldix Maldix Perdón Maldix Maldix De Raldania era de ontem El primer lugar Que fuimos Fue Maldix ¿Por qué? Porque en el lugar de Maldix Se había detectado Que había Como una especie De fuerza de dolones Ahí ¿Sí? Llegamos nosotros allá Inmediatamente llegamos Efectivamente Habían dolones En los mismos hangares A lo que nosotros llegamos Ellos llegaron Ahí es el hangar Donde estaba El viejito Con la bomba ¿Cierto? ¿Cuál viejito Con la bomba? En el Ahí fue el apartamento De Jules Ese fue en el apartamento De Jules Ahí fue donde Ahí es donde fue El bombardeo Con esa pared de ellos Con razón Con razón me decían Sí, aquí pasa Como una A comer Vale Espere Entonces Después de eso Esto también es para que usted Se adelante bien Todo lo que yo Sí, porque yo todavía Después de eso Nosotros llegamos ahí Nosotros llegamos ahí Nosotros llegamos a ese lugar Cuando nosotros llegamos a ese lugar Nos tuvimos que jugar De que los dolones No nos vieran Ni ninguna otra fuerza Porque nosotros estamos ahí El apartamento de Jules Estaba en el hangar 30 El hangar 30 Fue el que nosotros Llegamos que todavía No había fuerza de Dolores Cuando nosotros Estábamos ahí Dentro de ese hangar Se desató Una batalla campal Entre las personas Que estaban en el hangar Y los dolones Porque las personas Que estaban dentro del hangar Comerciantes Todo eso Estaban como Ah, pues puta Ustedes no nos pueden decir A nosotros Que nosotros no podemos salir de acá Malditos No sé qué Es más Y entonces los dolones Ah, no les gusta Que no sé qué Dice más Empezaron a bolear balas Y como ese es un lugar Como ese planeta No tiene nada de armas Sí Entonces todo el mundo Empezó a pelear Claro Me imagino Me imagino Estar sacando la pistola ahí Nosotros no hicimos nada Nosotros llegamos a ese lugar Y lo primero que hicimos Fue ir a la casa de Jules Al apartamento de Jules Que era como una especie De bodegas grandísimas Pero enormes Tipo Colpatria Pero con forma de bodegas De esos que están así Como desembarcando Por ejemplo En las costas y todo eso De metal y toda esa vaina Llegamos ahí Nos dimos cuenta Pues que él tenía Pues su armamento ahí Y sus vainas Y toda la vaina Cuando nosotros salimos A buscar esa vaina Esa vaina Es intensífico Y empezó ese combate Así heavy Resulta que empezaron A pasar casas Y a bolear bombas Por todos lados Nosotros alcanzamos A llegar allá Y nos dimos cuenta Que pusieron una De estas mismas bombas Que pusieron en el otro planeta Ahí Sí Como quien dice Vamos a explotar esta mierda ¿Qué es lo que pasó? Nosotros empezamos Digamos que A tratar de De salir de esa vaina Pero también a tratar De De que no De De sacar esa bomba De ese lugar O de Desmantelarla Jules tiene los conocimientos Para desmantelar esa vaina Porque él ya lo hizo una vez Empezamos a pasar por encima De los Dos veces Dos veces la he hecho Esa bomba así explotó Esa bomba así explotó Entonces ¿Qué es lo que pasa? Nosotros llegamos Empezamos a pasar por encima De los edificios Y toda esa vaina Vimos por Primera vez Sin el flashazo Que le digo que Sí A los dolones Y ellos estaban O sea imagínense La escena de La gente muerta Y ellos Al ver que les estaban Empezando a ganar Coger la gente muerta Y hacer Una especie de Cubrimiento para ellos Como una Trinchera para ellos Con los cuerpos Sí Eso es lo que ellos hicieron Entonces nosotros Empezamos a pasar por ahí encima Seguían pasando los casas Seguían pasando Los militares Nosotros nos infiltramos Por la parte de arriba De los edificios Y hubo un momento En el que Uno de los puentes De metal Entre edificio y edificio Estaba medio cayéndose Sí Nos salvamos Pero yo Antes de que Me vieran Cogí Y corté el puente Con el ácido De una serpiente Que yo tengo Que es mi Animal doméstico Esta vaina Ese pedazo de metal Se cayó Y explotó Unas Unas ganadas Y unas Y unas bombas Que habían puesto En la base De ese lugar Cosa que ¿Qué fue lo que hizo? Que todo el hangar 30 Todo el sector 30 Hicía así como ¿Sí? Estaba que se llevaba Eso a la mierda Y todavía estaba La bomba ahí abajo Luego lo que nosotros Dicimos fue Seguir peleando No sé qué Dice más Esa bomba Explotó Pero digamos que No fue Porque nosotros No hubiéramos Podido haber hecho Nada Sino porque Tenía que explotar ¿Sí? No me acuerdo muy bien Creo que en ese pedazo Nosotros no salimos De ahí A Jules no le dio El lanzamiento A Jules no le dio El lanzamiento No alcanzo A desarmar La hotel A la mierda No lo alcanzo A salvar Entonces ¿Qué fue lo que hicimos? Pasó un tanque Por ahí Matamos a los que Estaban dentro del tanque Jules se montó En el tanque Y empezó a jalar Esa bomba ¿Sí? Llegamos al lugar En donde estaban las naves Y ahí fue donde Encontramos la nave De Chan ¿Sí? Nos montamos Con esa bomba En la nave De Chan Y cuando estábamos Saliendo de órbita Del planeta Llegaron dos Embarcaciones De los Dolones Nosotros éramos De las naves Que estaban saliendo Por lo tanto Pues Se fijaron en nosotros Nosotros Salimos al hiperespacio Y antes de salir Al hiperespacio La nave Salto dimensional Salto dimensional Perdón Sacó la bomba Eso explotó En el otro lado Se derribó Una de esas naves Las dos Las dos Las volvió mierda Nosotros salimos Al hiperespacio Luego fuimos a un planeta Bueno no Bueno Parte de un planeta Este En donde habían estado Los Dolones Que ese pues era Eh Regmai No Traldania Ustedes cayeron al planeta De Durmel Ah Si 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 Mentiras Que es lo que pasa Cuando nosotros Estábamos saliendo Muy Muy rápido Nosotros no hicimos El cálculo Salimos a la Puta mierda Quedamos en el anillo En el último anillo Quedaron casi por fuera De la Quedaron por fuera De la malla Regi O sea El borde del mapa Cuando se tiene el mapa De la galaxia Hay un borde Pues porque hasta ahí Estaba más o menos Catalogado Ustedes quedaron por fuera Ah Cuando nosotros quedamos Por fuera Empezamos como a seguir Una especie de anillo De este Que estaban ahí Llegamos a un planeta Ese planeta pues tenía Vegetación interesante Porque era vegetación Viva y toda la vaina Y en ese planeta Encontramos a Durmel Durmel es un tipo Como de gorita Que tiene un traje De combate Ese bonito Y tiene una Una mascota Que se llama Fafi Cookie Cookie Tiene una mascota Que se llama Cookie Que es como Una mezcla De muchos animales Feroces Y además Tiene una baba Muy interesante Que lo que hace Esa baba Y que ya después Vimos adelante Que Esa baba Lo que hace Es que usted Lo lama Ese bicho Lo lama Ese bicho Esa baba Se cristaliza Sobre usted Y empieza a curarlo Le cura las heridas Pero usted no puede Analizar después El cristal Simplemente es como Si fuera cristal Común y corriente Después Yo no he sabido De qué es esa vaina ¿Qué es lo que pasa? Después de eso Nos encontramos con él A ese planeta Llegó otro crucero De los Durmel Dolones Perdón Dolones Que nos había estado Persiguiendo a nosotros Entonces Durmel se comunicó Con ellos Ellos lo mandaron A la mierda Él los mandó A la mierda De ellos Nosotros salimos De ese lugar En la nave Añicos Que teníamos Con él Y él Estalló el planeta Y se voló También El crucero de batalla Nosotros nos fuimos Con otro personaje Pero pues ese Ya no está dentro del juego Y nunca estuvo Prácticamente ¿No? ¿Quién? El marica este De la barba De la máscara Ah, serio Serio Eso Bueno, estuvo ahí Arregló Fue de Koima Unos días Y se fue Ajá, sí Llegamos allá Ah, bueno Mentiras Nos devolvimos Otra vez Al planeta este Cuando llegamos allá El ambiente Donde nosotros Hemos estado No se había caído Sino la mitad Se cayó al núcleo Quedó frito Y la otra mitad Estaba vuelta a mierda Llena de De ¿Cómo se dice esto? De muerte Estuvimos en ese momento De planeta Arreglamos las vainas Nos fuimos a otro Que ahí sí Ese es Reg Mai Reg Mai Estaba destruido Estaba roto En muchos pedazos Habían burbujas De De Gravedad Y había una burbuja De gravedad De gravedad Muy grande Que estaba tratando Cómo de Recoger Todo lo que podía El planeta Estaba agonizando Vivo Ya había explotado Una de las bombas De los dolores Ahí Nosotros llegamos A ese lugar Y en el epicentro De todo lo que estaba pasando Había una piramide Una piramide Con grabados Muy extraños Haciéndolos Muy extraños Resolvimos un acertijo Con una especie De relojes En el piso Que habían Logramos abrir La piramide Y todos estuvimos Como Como que se nos devolvió Algo de la mente ¿Sí? Entramos a ese lugar En ese lugar Había una pila De cada vez Había un brazo De uno de los dolores Ahí Metido en la pared Pero como que se hubiera cortado Si me hago entender Como la quitina Nada más Sí Usted que es de esa raza Usted entiende todo eso Entonces nosotros Llegamos allá Este Abrimos una de las piramides Abrimos Había una puerta cerrada Y al parecer Necesitaba energía psíquica Para poder abrirse Entonces La abrió con energía psíquica Y cuando se abrió las puertas Había una especie de pilar Con energía ¿Cómo le explico esto? La misma energía Que alimenta el planeta De la vez pasada Que yo había visto en el árbol Es esa misma energía Que da esa piramide Es una energía Que también es psíquica Pero que también es Bio Es biológica Sí Pero sigue siendo energía Sí Entonces Al activar la puerta También activó Esa especie de De pilar Sí Entonces le mandó más energía Y el pilar Es como si también estuviera vivo Sí Entonces se mandó Un rayo a la miércoles Nosotros no alcanzamos A captar Hacia dónde iba Ese rayo Pero ese rayo Tenía la misma Como la misma luz De uno de los lugares En donde nosotros Habíamos estado Con los legionarios Estos Fénix Sí ¿Qué es lo que pasa? Este Cuando nosotros activamos eso Es como si Tratara de De recoger Todo lo orgánico Que estuviera alrededor Entonces Eso nos iba a acoger A nosotros Sí Entonces nosotros salimos De ese lugar Pero es como si estuviera Recogiendo Todo lo que Estaba alrededor Sí Este Salimos de ahí Luego fuimos Ahí sí fuimos a A A A Draldania ¿Verdad que sí? Si no me equivoco Sí Yo no sé Después de eso De ahí Nosotros fuimos a A Draldania Que es este lugar A donde usted sabe Que estaba El El juez de campo No Si no Es que se me Silo Sí ¿Qué es lo que pasa De ese planeta? El general Silo El general El general Silo Estaba ahí Pero pues nosotros Sabíamos que estaba ahí Pero nosotros necesitábamos Investigar Qué era lo que había Dentro de ese planeta Porque ahí también Había estado Ahí también habían estado Los dolones También habían puesto Una bomba También había estallado Pero ese planeta Tenía una Una vaina muy particular Y es que tenía Un parásito Enorme Más grande Que el planeta Encima Que se denominó Como una papa gigante Por así decirlo Porque era como Un tubérculo gigante Ese bicho Tenía Estaba Fonizando también Y es vivo Pero de alguna forma También estaba conectado Con todos los seres vivos Que estaban Dentro de ese planeta Incluso tanto así Que los árboles Eran peligrosos El árbol Se le caía una rama Y inmediatamente El mismo suelo Absorbía esa rama Para reconstruir Era el árbol Y si usted trataba De atacar al árbol El árbol Lo mataba a usted De hecho El planeta no explotó Porque toda la corteza Cuando llevaba Con la bomba Como que Corrió el centro O sea Un escudo De medio De la corteza Este Bueno Ah mentiras 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 Eso sí Nosotros llegamos ahí Pero antes de llegar ahí Nosotros hicimos algo Antes de nosotros Llegar ahí Nosotros Tratamos de seguir La luz Y esa luz Llegó Como a otro A otro A otro satélite En donde también Había como una especie De una base ¿Sí? Una base militar Que había ahí Llegamos nosotros Llegamos a esa base militar Y pues con Hizo explotar una puerta Porque es un imbécil Esa base militar La había envuelto En nada Ya habían estado También los dolores ahí Habían matado A todo el mundo Pero había quedado Una persona viva Dentro de ese planeta Una persona Este No tenía las piernas Era un humano Inconsciente Nosotros nos lo llevamos Con Hizo explotar esa vaina ahí Hizo explotar Todo lo que nos interesaba A nosotros Nosotros Ni modo Nos devolvimos al planeta Cuando nosotros Nos devolvimos al planeta Estuvimos con los legionarios Fenix hablando Y toda la vaina Y pasó lo que Este A Kong se lo llevaron A pelear De la mitad del planeta Kong casi muere Nosotros fuimos a como A ayudarlo No lo pudimos ayudar Demasiado Tampoco pasó Algo más allá Sino que Cuando volvimos Ya Durmel No estaba Había dejado una nota Que nos había llenado La nave Totalmente de insumos La había dejado con todo Por eso es que Usted sabe que Esa nave tiene Todas esas vainas Se había llevado Al tipo Que nosotros habíamos rescatado Se lo llevó Luego ahí si salimos Para Daraldania Cuando llegamos a Daraldania Vimos ese pedazo Vimos que tenía Un agujero gigante Y que en el epicentro En el agujero gigante Donde estaba todo eso Estaba vacío Si Y esta vez No había una pirámide Esta vez había Como una especie De cuadrado Incrustado ahí Pero tenía Como un campo de fuerza Y Silo no podía entrar Entonces todos Habían llegado ahí Seguramente usted También había estado ahí O gente Como usted Había estado ahí Tratando de cifrar Qué era esa vaina Cómo se podía abrir Toda esa vaina Nosotros llegamos ahí Tratamos de ayudar No pudimos Y a este A Eli Este Él antes había sufrido Como una Le había pasado Algo muy padre A la primera Le dieron un tío En la cabeza Cuando estábamos En lo del puente Del otro planeta Entonces estaba todo mierda Y luego le volaron Como la mitad del brazo Y entonces Él se comunicó Con el planeta Y el planeta le dijo Prácticamente le dijo Que necesitaba ayuda Si Entonces lo que nosotros Hicimos fue como Darle un impulso Al planeta Para que se empezara A generar Otra vez Toda esa capa Que él tenía ¿Sí? No me acuerdo muy bien Qué fue lo que hicimos ahí Creo que No, pero él tiene el brazo bien Lo que pasa es que Cuando estaba haciendo La comunicación Ah, eso sí Cuando estaba haciendo La comunicación Él como que perdió El control de la comunicación Entonces Se comenzó a comerse el brazo Y él dijo No No, no, ya Yo no Lo que pasa es que Como todo Como ese bicho Se come todo lo orgánico Que son plantas Y todo eso Y él Es un Es un bicho hecho de plantas Fretiano Fretiano Ah, claro Sí, entonces pues claro Eso pasó Entonces Él se cortó el brazo Y la vaina ahí Pero resulta que La misma masa Que se lo estaba comiendo a él Era lo mismo Que tenía este bicho De Durmel La baba esa Era lo mismo Era igual Había un charquito De esa vaina ahí Él se untó Esa cosa ahí Y como que Se le empezó a generar el brazo Pero hay algo raro Y es que Como esa vaina es viva Pues claro Esa como que Le está tratando De ganar la pelea ¿Sí? Por eso él necesita Hacer lances de metabolismo Para ver si él le gana A ese bicho O sea, si el parásito Sigue siendo parásito O si él se convirtió En parásito Exacto Estuvimos ahí El bicho ese Nosotros no me acuerdo Qué fue lo que hicimos Además de matar Ahí Además de escondernos De unos De unos exotajes Que casi nos destruyen La vida Eh Bien Sí 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 Ah, bueno El planeta estaba pidiendo ayuda Pero pues nosotros No nos lo pudimos ayudar Al final Nos tuvimos que ir Cuando nos estábamos devolviendo Nos íbamos a devolver De nuevo A Isla Tortuga Pero entonces En vez de hacer eso Nos llegó la comunicación De Chan Que es el dueño De la nada La misión Hicimos la misión Lo que usted ya sabe Podríamos ver A ver Si Silo ya se fue Si Silo ya se fue A cuál A cuál Si Silo ya se fue Silo llegó al otro planeta Y Lo que se llevaron Pero En lo que me contaba Esa historia Yo fui a comprar Las cosas Yo una pregunta Entonces Él O sea Él sabe de todo eso Porque a él También lo mandó Silo Entonces él debe saber No, ellos sencillamente Los llevaron Es porque necesitaban Revisar unos fenómenos raros Y ya No les dijeron nada más Pero si no Ya había estado O sea Si yo Sí, obvio Pero algo es que vaya el jefe Una cosa es que usted salga Con el jefe A hacer una vuelta Y otra cosa es que el jefe Le cuente Que está haciendo Haciendo esa vuelta No, lo que me refiero Es que Silo Que puede hacer Esa vuelta Pero los que Él ya ha visto En los tamaños Ah, sí Eso sí es verdad Pero pues Lindo el estar Ya cuánto han hecho Uy, ha pasado Hortas cosas Qué bueno Uy, sí Han pasado Hortas cosas De hecho Yo tengo Dos puntos de año Porque Que quede en el acta digital Para que se enteren Después Bien Ahí está el resumen Ahí está aprendido Sí, claro Pues porque La idea es que También quede Como un resumen Registrado Desde que arrancaron Porque las grabaciones Empezaron en la sesión 14 A mí me dicen Esa es la sesión 12 Ah, claro 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 Sí Entonces que después No digan Ay, pero es que Entonces Chaman Tienes a mes arreglado Sin poder Dicho que iban en la 14 Y de pena Si iban en la 1 No, sí Se ha jugado más Entonces sí Vamos ¿Dónde vamos? Sí, sí, sí Vale Yo la acompaño A comprar A no, todavía No me he despertado Yo No, yo Ella acompaño Y la voy a Y la voy a Y la voy a Yulsa tal Les dice ¿Hacia dónde Nos vamos entonces? Vamos a ir al siguiente Planeta Porque estamos entre Hacia Dul O Delta 028 Cualquiera De los cuatro Están más o menos A la misma distancia Desde Desde ahí De donde están Yo opino Que democráticamente Deberíamos ir A Delta 028 Si ¿Delta 028? No puedes hablar Ya puedes votar Sí, ya Pasó un día, ¿no? Pero son tres Ah, la verga Lo único que usted puede hacer Es spot ¿Qué spot? Perseguir con los ojos Ah, mierda ¿Puedo parpadear? No Pasa a Yulsa y le echa goticas De vez en cuando Y pues usted Mientras habla toda la historia Pues fueron Fueron a comprar cosas Igual Yulsa acompañó Y empezó Deme ese pedazo de metal Deme ese pedazo de metal ¿Me sirve eso? Pasó por una tienda de sistemas Compró Compró hartas máquinas de sistemas Al menos Se gastó entre 40 y 60 mil unidades En piezas De la tecnología de comunicación De conciencia artificial Compró una de conciencia artificial Y está como arreglando la de él Porque pues Lo fue lo que se le dañó En el brazo Contaron toda la historia Llegaron ustedes y yo Era una blanda Él estaba ahí como ajustando Usted le estaba ayudando al mano Él tiene un nivel alto De reparación bélica Y de reparación solo O sea Ese man barra Si se queda solo No se va ¿Y de reparación biotecnológica? Ni tanto porque Como lo que tiene Es como para enchufar ahí el brazo Entonces No solo es bélica Ok Solo es bélica O sea Lo que estaba dañado Pichó como otro botoncito Y pues se le cae Todo el pedazo completo Él termina de hacerse el brazo Él no vio nada extraño En sí mismo No ¿El novio lo que vio? No Ah bueno Nadie lo vio Solo él lo vio Y ya baila No Es que hay que ver algo raro Uno 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 Normalmente pasa Es que no me lo Pero por si las dos te le digo Jules Ahí tenía algo raro ¿Qué es que? No Yo me siento como bien Con puros dados diferentes ¿Qué es eso hijo de mí? No porque eso puede ser parásitos Pero yo no sé Yo también lo veo bien No no ve nada Puta madre Un dos que caga No ve nada No ve No jueces 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 Y se llama mi jefe ¿Mi jefe? Sí Yo sigo reparando la armadura de este man ¿Cómo se llama? ¿Usted? ¿Cómo se llama? Silo Silo Ya oís Ya oís ¿Qué sabe del ataque al amplio? A la caravana que va El contacto interno nos dice que fue Una caravana equivocada ¿A qué se refiere? Al parecer dieron mal las coordenadas La caravana que iban a atacar Una caravana comercial que iba hacia Maldix Perdón, o sea a Draldania Hacia Draldania Y atacaron fue la otra Algo así como que era 9-11 Pero enviaron 11-9 Draldania Draldania Maldix, Maldix Maldix Ok ¿Qué es lo que hace acá? Sí Es sospechoso Un par de Jordán Un par de un multifisico No me canso No, 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 no Es un hijo Asegúrese Le tengo guardas de burados De mi pago No, ya está No Sí, es Sí, probablemente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Su Efe le dice ¿Cómo va? ¿Se ha encontrado algo? ¿Hay indicios de algo? ¿Sabe de algo nuevo? Pues Draldania A ti información Pero te voy a dejar con Decorar un poco Y en cuanto a lo de los doloneses Estamos casi igual De los doloneses no hay respuesta Solo sabemos sobre sus lacayos y secuaces Sí No ha habido muchas capturas Pero la mayoría son androides Ni siquiera con ciencias artificiales Androides Metal, metal Y eso es reciente Y es muy nuevo Entonces nos preocupa Pues yo lo único que tengo es información De los legionarios fénix Y que ya la había contado Un poquito más Estuvo 10 días desconectado ¿Dónde estuvo? Pues al parecer fue ¿Cómo se llama eso? Un juego inlúcido Sí Una alteración Una alteración Estas y temporal De la cual no tengo mucha explicación Nos encontramos con un Ingeniero de sistemas Tampoco sabe de eso Pero fue en la planeta Que Que sí lo estuvo hace poco No sigan más pruebas Cualquier cosa que vea Me avisa primero a mí Y si vea los dolores primero Avísenme primero a mí Y no envíen mensaje Al asterisco 06 Ok Intentaré hacer eso Sin parecer sospechos Usted verá como lo hace Pero lo hace ¿Y tiene algún regalito? Téngame las facturas listas Ahí sí las envió Sí ¿Por qué se gastó tanto plata En el mercado? El man pues le cuelga ¿Para dónde nos vamos? Les vuelve a preguntar Jules Democráticamente Digo que nos vayamos Al 100 028 ¿Qué tal? Sí Yo me pongo a hacer ejercicio Hasta que este man Se desparaliza Yo también que Pues porque el ¿Seguro? Sí, porque el sistema De navegación Nada más De los pilotos O sea, yo quiero Yo no quiero que No, o sea, está bien Lo que tienen que revisar Es el motor El motor Weroby 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 ¿Qué? Hay que revisar el motor Weroby Eso lo pagó Durmel hace un tiempo Lo pagó El motor está calibrado y listo Aunque Durmel me dijo que si hubiéramos hecho un salto más Pudo haberse descalibrado Pudimos haber muerto Bueno, al menos está bien Yo entonces mientras él se demora arreglando Lo que él se demora arreglando mi traje y él se demora en despertar Yo me pongo a hacer ejercicio Todavía no quiero tomar la decisión de a dónde nos vamos a ir Hasta que estemos todos Les estoy arreglando la cosa Yo les digo que Hasta que estemos todos Pues mande ahí un mensaje al chat de Facebook y les pregunta No, igual no van a contestar Están descansados de seguirles Vea, hay estos tres destinos ¿Para dónde? Pero igual ahorita no podemos esperar hasta que yo responda Porque Mike no va a responder Con todos me refiero a este man Este despierto porque ¿Cuántos planes? Ah, hasta otro día más ¿Cuánto nos falta para terminar de reparar la armadura? ¿A este man? Pues cuando se termine de reparar todo ya estoy reaccionado No conocemos el nombre pero conocemos las coordenadas del resto Con él los nombres Los otros están en interrelación Hay una coordenada aproximada Aproximada El descacho es casi de un año de luz Por eso digo, la escena de cuatro ¿Quién va a tomar la decisión? Miren, uno, dos, tres y cuatro Se va, se fue O sea, democráticamente va a ser de esta cero Ah, y es Dómico Dómico Nos vamos para Dómico La suerte Se va a aparecer Barceló El tiempo de viaje de Dómico va a ser de aproximadamente 29 días 31 días Dependiendo del cálculo El momento que usted despierta La conciencia artificial de la nave ya está en startup Y le dice como Sistema listo Configurar, por favor Ya hay que leer para leer el armador de la semana ¿Es cierto? Sí ¿Te la vuelvo? Estuvo 29 días 29 días ¿Y es que no vamos a entrar en hibernación? Yo quiero hacer ejercicio porque estoy bien pay Yo sigo con el problema psicológico del tipo Jules llega, espicho al botón de la cámara de hibernación Ya me va a echar a dormir los 29 días Prepara Yo quiero hacer ejercicio Sí, claro ¿Qué hay que reparar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? En estos momentos Como están en salto La inteligencia artificial está verificando Que el salto se cumpla completo Entonces Es como otro botón de render Usted le da iniciar Y la computadora verifica Todo lo que se calculó Versus todo lo que está pasando Cuando el cálculo termina Llega Y el cálculo pues demora 29 días Lo inicio Y me pongo a reparar lo de comunicaciones de la nave Y pensé que Lo podía ir a cambiar ¿Cuánto me pone? Lo de las comunicaciones Solamente Que usted salga de la nave Quite la cosa Que si viene y le ponga la nueja Acuérdese que Acuérdese que tenemos dos de cada cosa Si Para eso estaría gastando una de esas Ahí tiene un traje con el que yo pueda servir La nave Estamos en salto Entonces están en una dimensión Entre dimensiones Mientras llegan al otro lado Yo me dedicaré A subirme El bichito lo puedo subir de nivel ¿Usted puede subir sus estadísticas? Pero se hace cada vez que reportamos experiencia No El bicho que yo construyo Será un nivel informático Ah Usted lo puede pasar de nivel 1 a nivel 2 Claro Con los componentes adecuados Están Solamente tiene para nivel 1 Si tiene son partes Es para la nave No para una conciencia artificial Pero ¿Ni tú partes para subir al bicho nivel O para una conciencia artificial? Para el bicho nivel Necesita partes de un nivel 2 Entonces me pongo a programar al bichito Para protocolo de fumar ¿Cómo lo va a programar? ¿Qué le va a programar? ¿Cómo lo va a llamar? ¿Cómo le voy a hacer? Mi conciencia artificial se llama Leo Él me va a prestar una conciencia artificial ¿Cómo se llama tu conciencia artificial? No Esa es la que me dio La conciencia artificial que yo le voy a dar a usted No tiene nombre porque esa es la que me dio Kilix Que es mi maestro Y es la que tenía la nave Yo tengo mi conciencia artificial Una que se llama Dana Que es la que yo tengo siempre conmigo Y mi otra conciencia artificial que utilicé para hacer mi bicho Que ahora es un bicho Es un ser vivo Que llama Nidas Entonces es la que yo le regalé a usted Es una genérica Es una genérica Y tú pongale el nombre a usted el que usted quiere Luego lo pienso También se llama Fave Fave Sí Lo quiero programar para que me ayude a solucionar Por ejemplo, para que hackee cerraduras Así como sencillas Ok Físicas Físicas, sí Listo Cerraduras sencillas también Que pueda abrir fuerzas muy sencillas Para que uno no tenga que poner en mesa Bueno Y algún protocolo de combate En el que le puedan instalar una pistola Pero un protocolo de combate como en qué Como disparar Disparar Ok E instalarle la pistola que tengo equipada La de Ringer ¿No? La normal Una pistola común Ok Ahora Una C.A. con una pistola común Al menos para distraer Mira Bueno Aparte de instalarle la pistola a la conciencia Le toca conseguir una parte Porque pues Lo que tiene es para hacer una conciencia artificial No un bicho de combate Lo deja programada Para que abra Cierre puertas Algunas ventanas Y rendijas Y rejillas pequeñas ¿Cómo le va a poner al bicho? Pues esperarme a pensar en el nombre Ya le da vuelta a la baja Uy el objeto banal ¿Cuál es el objeto banal de él? Una pelota de estrés Porque ya sabe Cuando se estresan Un poquito Allá donde dice Sea O criatura de diseño Ahí diría su criatura de diseño Tendría en todas las habilidades Un punto ¿De acá? Sí En base En base Todos tienen uno Yo tengo esa en la mía No, verdad Ah, sí, acá Uno Ahí tengo que poner ese, verdad Listo ¿Aquí le tendría que poner el nombre? ¿Cierto? ¿Vas? Armas La pistola ¿Equipo? ¿Tiene equipo, cierto? La pistola Y se la quita de la maneta así Y a la hora Ah, acá ¿Por qué? La pizarra me la pongo acá No No, lo tiene equipado ahí Sí Ah, sí Y ya se la saca de la maleta Al otro lado Bueno Es pues de invernación También es el Charmin Es importante que también duerma Porque son viajes largos Y eso les quita meses de vida Yo dedico 10 de los días que quedan A hacer ejercicio Bueno ¿Puedo hacer algo Para aumentar mi percepción? O sea Usted me avisa que entrena Listo Yo lo tengo en cuenta Cuando repartan puntos Y quiera subir Alguno de esos Ah, pero yo estoy entrenando Ah, sí Usted estuvo entrenando Subo hacia el punto Pero de la nada Ah, es que voy a subirme a vigor Pero pues usted En 20 sesiones No hizo nada Así que ya No, es que voy a morrer No, es que voy a morrer No, es que voy a matar Como algo Eso sería como metabolismo Que ganaría mucho carbón Yo entreno a 10 días Y los siguientes Me pede el entrenador Son 10 días No hizo nada 29 días Yo haciéndole a eso ahí ¿Ya qué echamos a ese Que hay que dormir 28 días No, o sea Los 29 días Y las noches Pues duermo Con un reloj De cualquier lado Ah, pues sí Invernación Ya llevan Con este Cuarto salto En algunos puntos De la nave Cuando están Durante saltos Sí sienten Como condiciones Extrañas Gravitatorias O sea No, pues Ustedes miran Por la ventana Y pues están En el espacio Entre dimensiones Entonces se ve Entre Se ve como un video Así Súper sollado De No sé ¿De este lado? No, porque se ven Más colores No, cuando Cuando están En el agujero Negro Algo así Se ve afuera Ah, bueno Perdón El agujero De Gusano ¿Qué película tan? Voy a decir Ver afuera De decir Si a Mi película preferida De toda la historia ¿Qué? O mirar afuera Ver si pasa algo raro O qué puede No Sino que pues ya notan Que Nunca habían viajado Tan seguido Pero viajar Si hace como que Sientan que La gravedad Cambia un poco Sienten que a veces El tiempo Se siente extraño Como que Ya hubiera pasado Una hora Un minuto ¿Qué? ¿Ustedes están Veneciendo ahí? No, no es tanto eso Sino que ya Como han estado Tan activos En tantos altos Cuando están Entre dimensiones Toda la física Cambia Y eso también Incluye En las criaturas Orgánicas Y no orgánicas Digamos Cuando saltan Es más que todo La percepción De lo que está pasando Sí Porque igual Cuando están saltando Es que estamos saliendo De una tercera dimensión A una cuarta dimensión Y en la cuarta dimensión Tiempo espacio Es una dimensión física O sea Usted puede medirla Físicamente De que sí existe Aquí Inicialmente Se le pone Una representación De tiempo A los segundos Al espacio Pues una representación Dimensional De Ah sí Un metro Pero pues Es la medida universal Cambia ya Sí Es una medida universal Como aquí decir Ah es que yo soy Alto, ancho Y largo Pero entonces Sí perciben eso Y también se dan cuenta Que las conciencias Artificiales No funcionan O sea No procesan Información Como tal No le van a ordenar Una conciencia Y pues sí La ejecuta Pero pues no Lo hace Porque se le dice Es como una máquina Por default Que funciona Y la de la nave Pues durante todo el salto Lo que está haciendo Es calculando el salto Entonces pues no No funcionó Y está todo el cerebro Cuántico encargado De sacar el caldo Eso es nuevo O sea nosotros No lo habíamos notado Antes cuando estábamos Porque es que no había Una conciencia artificial Pendiente de todo Lo que la nave Tenía que tener Con cuidado Además que estaban viajando Con el sistema De soporte de vida Como en el 10% Energía como en el 10% ¿Sabes qué? O sea ni siquiera En algún momento Que le pedían un salto Como Bueno Lance metabolismo Uno Ay A usted le da como neumonía Realmente la nave Pues estaba realmente Vuelta a nada Claro Ahora sí ya Está mejor Por lo menos Los soportes de ella Ya están bien Cuando salen de salto Antes ustedes ven Un sistema De tres estrellas centrales Dos enormes Una pequeña Que orbita como una luna Son dos planetas El primero pues Ya está muy cerca A las estrellas Por lo menos Se alcanza a ver Como una estrella También por lo brillante Que se ve Y la otra Es lo que reporta Como el planeta Pero se ve Como si fuera Una estrella muerta Un sol muy muy débil Porque pues Bota luz Tiene dos satélites Artificiales Dos satélites Naturales también Y esos satélites Están más o menos De la misma forma Y cuando empiezan A darle vuelta Al planeta Para orbitarlo Hay un tercer satélite De la misma manera Pero ese sí se ve Más esférico Y se ve como cortado Por la mitad Sí se ve como Una esfera de nebulos Una esfera de polvo Ahí como Medio flotando Pero brillo Del mismo color intenso De lo que tiene el núcleo Los satélites naturales Son iguales Solamente que estos se ven Como cortados por la mitad Y pues se ve Un espacio claro Porque ni podrían pasar Espacio fácil Tiene unos 3000 kilómetros De amplitud El planeta se ve Como lo que se ve Como el planeta Se ve de más o menos El tamaño de Marte Condiciones del planeta Desde lejos Que se ve Reporte Anterior Dice Planeta con vida La vida Así aparte De la delegación De la hermandad galáctica Bien Una colonia avanzada De muchas de las razas De la delegación Bien Sobervinientes Cero Ciudad principal Del planeta La ubica Trata de ubicar el GPS Pero dice No detectamos Una superficie Acta para aterrizar No detecta Una superficie Pero así Plano Sale el hologramio Un calvazo No hay una superficie El planeta El planeta es polvo El planeta es polvo Sí Hay satélites Los satélites Satélites Estaciones Historia de estaciones La conciencia artificial Le dice Detecto una nave ¿Dónde? ¿Dónde carajos? Se pone Como el escáner Se ve el planeta Los tres satélites Y ahí Cerca al más pequeñito Se detecta una nave Crucero tipo 4 Combate Crucero es combate A la caray Eh Mandamos una señal de recorte O algo así O no O no avisamos más Sería una idea confirmar Que no sea Dolomín Eso es lo que yo quiero confirmar Escaneo Escaneo Sería escaneo Si es conocida O desconocida Pues si es conocida Debería decir Crucero de combate De la delegación O algo así Pero es que solo escaneo Si no dice Solo dice Crucero de combate Tipo 4 Tipo 4 Por eso Si es de la delegación Debería estar Esa información Dentro del mismo Registro de la nave La conciencia le dice Pues si fuera la delegación Yo diría Crucero tipo 4 Capitán tal Exacto Orden tal Sitio tal No es de la delegación Yo recomendaría O sea es de los dos No es la conciencia Atrizia Pero voy a decir Necesito configuración Por favor Configure la La configuración No la configurarán Y mientras les digo Yo recomendaría Irmón Díaz ¿Cómo me llamo? Póngale el nombre La de la nave ¿Cómo la llamamos? Tiene nombre Tiene voz Agatha 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 ¿Quién vota por Agatha? Agatha Es un nombre lindo Agatha Agatha Te llamaré Agatha 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 Nombre Agatha La nave tiene un dispositivo Que mantiene la ubicación De la nave a nivel galáctico Por default En estos momentos Está apagada ¿Desea que la encienda? Espere Ah espere 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 Repetición Repetición de orden Es un dispositivo Que ubica la nave A nivel galáctico Está actualmente Desactivado ¿Lo activo? No Espera Si lo activas Nos detectaría El crucero ¿Verdad? No Esta nave Pertenece a un puerto Eso es una llave Si se enciende El puerto Recibiría la señal constante De donde nos encontramos No la encienda Eso es del chan La red casi 1050 caída Debido a una parte Que no está funcionando Ya pueden instalar La Mierda Tenemos el 0 y el 4 Que podría detectar No, pero estamos lejos Estamos en la mierda ¿Algo más aparte de eso? Sí, configuración Honestidad 80% Ah no, mames 80% Tenemos algún tag Que no me pueda colocar Humor 10% Humor 10% no Sí, marica Humor 50% Usted no quiere mis chistes malos En la mesa Bueno, está bien No soy malo Para los chistes Por eso 10% Son tan malos Que les pega a los chiquitos Hustia 80% Bueno, pues Discreción Discreción 70% 30% Me parece bien ¿Cuánto dijo? Es discreción 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 Discreto O sea, 100% 100% 98% Bueno ¿Qué afecta a la discreción? Bueno, bueno 90% Pues que cuando Un número redondo Cuando, no sé Una patrulla Le comienza Ten en cuenta que la interés Artificial ve toda la nave En todo momento La discreción es Que empiece a hablar De lo que está haciendo Alguien encerrado en su cuarto Frente a los demás 90% Yo no tengo una decir 90% 100% O sea, no le conviene Que estén 90% 90% Ah bueno Dice 100% Pero nosotros decimos no 90% 90% Suficiente Sí, 90% Está bien Está bien Hay una sorrida Dentro de nosotros ¿Qué? El consejero te viene diciendo La configuración de la nave ¿Cómo están los bienes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Porque ya no están No, parece que ya se los entregamos A los bienes A la familia intercalada Deja la así Así está bien la nave Y la voy a acerir Exterior Recientemente cambiado Sistema eléctrico Recientemente cambiado Consciencia artificial Recientemente configurada Memoria Desea recuperar El banco de la memoria Anterior Hay un backup Uy Sí Recuperando Procesando Recuperado ¿Cuánto? ¿Inspeccionar? Cuéntame ¿Inspeccionar? ¿Inspeccionar memoria? ¿Inspeccionar memoria? Si, miremos el archivo El último archivo Presidente Mientras sucedió Se abre pues un trío Voy a salir a reparar Las comunicaciones Mientras ya lo miran Y pues lo voy viendo Por el WhatsApp Sí, WhatsApp Salgo y lo voy a reparar Por el grupo Pues es una data de transporte Solamente tienen como la memoria O sea, el backup que tiene es Cuando los que ustedes conocieron Como el piloto y el copiloto Toma, tome la nave Yo quiero grabar eso Yo les digo a todos Quiero grabar eso Para que... Pues está grabado No, pues en... Pues sí, hágale No, nadie graba nada Aquí ya está No se preocupe No, le digo Si quieres grabarlo Pues grabarlo Es cuando un man en un puerto Les entrega a ellos la nave Hacen una entrega Hay una batalla La hiju de madre Logran como capturar Lo que necesitaban Pero mucha de la gente Que estaba en la nave Murió Y después la nave Llega a otro lado Y ustedes ya aparecen En las cámaras Yo digo ¿Ese es el último backup? Ese es el único backup Registro de las dos personas De los transportadores Y de la copilota ¿Qué? Registro de la cantidad de personas Que estaban dentro Porque no hubieron De los que latigo a tripulación No, o sea El registro de la tripulación No hay ¿Qué hay número De personas en la tripulación Antes de que murieran muchas? Nadie se registró En el log de la nave La localización del cliente ¿Desean registrarse En el log de la nave? No Por recetar esa información Que se borra toda esa información Sí ¿De que la nave es de Shang? Pero Shang ya sabe Que la tenemos Sí, no le pasa Pero igual No nos interesa Que sepan Shang sabe que alguien la tiene Pero no sabe quién No sabe quién Se borra el backup Sí, no, ya Se borra el backup Se lo pongo así de fácil Está el mafioso viendo En la pantalla Que todas las naves Le boten verde A fin de mes La que le bota roja La llaman Necesito que vaya Y me haga un pedido No importa un cuno ¿Sí? ¿Quién la está usando? En el momento Que alguna de las naves Diga Datos actualizados Pues se va a meter A mirar Y como Ah Son ellos los que están Manejando la nave Eso lo está diciendo Junts O sea Sean inteligentes Vea Yo haría lo siguiente Computadora Los que tenían la nave Borra todos esos registros Trata de no tener memorias guardadas Y que sea esta buena configuración Por defecto Cada vez que se reinice el sistema Sí Concedieron Es que no Ahora Entonces hay como Un backup rápido Y pues se borran Estos archivos Listo Ahora sí nos podemos registrar Nosotros ¿No? Claro No No Se dice otra vez O lo haga Ah Se me olvida ¿Usted entra a una página Porno y se registra? No Ya 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 Usted se loguea con Facebook No Se loguea con Facebook No Usted sí se loguea con Facebook En una página porno Sí Para que le aparezca Para que le salgan las preferencias Por default Aparecen las coordenadas del planeta Que llegó según el trídeo Que nos muestra El trídeo muestra que ese es el planeta El planeta al parecer fue destruido De algún tipo de onda Electromagnética y de impacto Desde el núcleo Última información Última señal del planeta De vida Eso fue hace rato Así fue Ya pasó un mes más Un mes más Dos, tres meses más Y tres Seis meses Siete meses Puede que en el crucero Hay información sobre los dos ¿En el crucero? No Hay muerte Puede que sí Allá Puede que sí Pero hombre Si tuviéramos otro crucero No hay que enfrentar Lo mismo Papá Usted nunca va a enfrentar Una nave de tres Conte contra un crucero ¿Por eso? Pero usted se puede dejen meter ¿Usted tiene sigilo? ¿La nave tiene sigilo? ¿Usted tiene infiltración? Yo sí ¿Usted tiene infiltración? Él sí ¿Usted tiene infiltración? No, es superviviente Está entrando una llamada Entrando una llamada Entrando una llamada ¿Yuves de qué? ¿Pero nos están llamando? ¿Aló? ¿Yuves? ¿Aló? Le preguntamos a Jules Yo ya estaba diciendo todo Le preguntamos a Jules Vale ¿Quieres modificar la nave? ¿Nos metemos a la nave? ¿Pero saca información o...? Una idea ¿Y una de estas guardias? ¿Qué? Computadora escanea mejor esa nave La nave tiene bloqueadores de escaneo Solo se detecta como un crucero clase 4 Vale Hay un signo de la nave por fuera Jules dice Cazas recompensas, mercenarios o algo peor Si quieren meter Métanse Que yo lo salve Es otra historia Yo creo que es mejor Y no se muestra El satélite es... La nave está entre el satélite Entre el mismo y los satélites muertos No, la nave está cerca El satélite más pequeño Pero vamos a dedicar Vamos a los otros Dos satélites Vamos al otro satélite Escaneamos los otros dos satélites A ver No se detectan formas de vida Estos satélites Albergaban el agua Y la comida del planeta El chiquito albergado al puerto de salto A ver, están cuidando el salto Para escanear el planeta Lancen suerte Dos Seguimos No se desde cuando se haya cortado Seguiremos donde vamos Después empatamos Se da cuenta Que hay un área Más o menos De unos 50 kilómetros De diámetro Donde podría aterrizar la nave En ese satélite Pero detecta que hay una fuerte Hay un gran déficit De gravedad Y que todo el planeta Lo poco que queda Es prácticamente polvo Que está como tratando De volverse A unir Alrededor de más o menos El protonícleo Que quedó De esos satélites La computadora No puede calcular Cómo es que explotó Esa máquina Entonces pues no les puede Dar más información ¿El planeta pequeño? No, eso es de la luna Ahí la cercanita Donde está La polvo Pues yo creo que Es la polvo Pues vamos a ver Cuál es el núcleo Donde todo se quiere unir ¿No? Sí, de verdad Porque cada vez siempre Eso ha sido una vaina Que nos ha pasado En todos los planetas Hay algo Que cada vez siempre Son como esa especie De pirámide Que trata de unir Todo lo que está alrededor Para formar otra vez Alguna superficie Entonces acerquemos A esa área pequeña Pero no aterricemos Sí, no, no Acerquemos Acerquemos Ustedes se acercan Y empiezan a saber O sea, desde lejos O sea, desde el planeta De lejos se ve como borroso Y luminoso A medida que se van acercando Es que cada como Punto de borrosidad Es un trozo de tierra Y está todo flotando De manera esférica Y a medida que se acercan Y acercan más ¿Sí? O sea, se siente algo De gravedad No es mucha Sobrevuelan el área Como de los 50 kilómetros Es un gran trozo de roca Que alrededor También tiene más rocas Pero todas las rocas Se están como flotando Se ve como si fuera El anillo de Saturno Es así Una aglomeración de rocas Alrededor De manera esférica ¿Hay alguna cosa visible Dentro de esa roca Grande? Pues se ve algo De vegetación Pero pues Muerta, muerta, muerta Solo están como Los troncos de las cosas Se ven vestigios de civilización Algunos edificios destruidos Algunos campamentos Allá me voy a poner Se ven pocas esferas De agua y de aire Como estaban en el otro Planeta que explotó Pero aquí se ven muy pequeños Muy puntuales Hay como Un G de gravedad O sea Pesarían Diez veces menos Son ligeritos Podemos bajar a investigar Los edificios destruidos Están muy Y los campamentos También igual O sea Solamente se ve como Donde había un campamento Y los edificios Están muy destruidos Con los pedazos Aún flotando alrededor Pues esa vaina Está vuelta Vamos a esa Donde se está tratando De unir toda esa vaina Vale Entonces Se pasa por la nave Y se mete como Entre las grietas A medida que va entrando Hay unos que otros Complejos subterráneos Que se alcanzan a ver En ese satélite Que vaya expandiendo La computadora Sí, sí, sí A ver qué Los satélites Corresponden Las cadenas Corresponden a Complejos parecidos A los que están En la Tierra ¿La Tierra? En la Tierra O sea ¿Cuáles van a la Tierra? ¿Información anonaki? No quiero bajar Yo también quiero bajar Pero pues Lo mismo O sea Son trozos de roca Ahí flotando Y se ve Se ve la entrada De la cueva La nave Entra por la cueva Sale por el otro lado Y son grupos muy pequeños O sea Todo está destruido Pero pues la Luna Los tenía Ah, vale Entonces Pues sí Nos metemos al centro A ver si notamos algo Cuando llegan al núcleo Detectan Núcleo en níquel El núcleo está ahí Normal Sí Viendo la gente Ok, no se ve nada alrededor No se le puede dar de pronto Una vueltita Lo que sea Nada Sí Pues puede dar la vuelta Es toda una esfera enorme Enorme de níquel De más o menos De más o menos ¿Qué? Por ahí De 5.000 kilómetros De radio No hay nada De informar No hay nada Eso es planetario Volaron Entonces no No hay absolutamente nada Y si hubiera habido algo Se lo hubieran llevado Podríamos Por esos escombros Por todos Todos esos escombros Y ver Desde más cerca Al crucero de batalla Sin que nos detenga Por esos escombros Pues podría ser Se va a acercar Al otro crucero de batalla O sea Mira Aquí están todos los escombros Aquí está la luna Aquí está el Ya Ya Yo dibujo Tres pícteles Dale Eso Se ve como Así Por esos escombros De menos así se ve el planeta Como borroso Y todo Se le ve vestigio Atmosfera Pero pues está hecho Como polvo Un satélite acá pequeño Que es donde están ustedes Que está como cortado Por la mitad Y están los otros dos Que también están cortados Por la mitad El pequeño está acá Detectan la nave Como por acá Nos podríamos Nos podríamos meter Por los escombros Y desecarnos Por acá más atrás Ver la nave Pero es Procurando los escombros Ahorita que los detecte Así Sería posible Pilotaje de Jules Pero si no exploduramos Primero ese satélite ¿Pues pasaron ahí cerquita? Escanearon todo Se metieron al núcleo de la estrella Del satélite No era el 18 Y pues recorrieron un poco Y pues no encontraron Una nave útil Así como tal Y después Yo pensé que estábamos Ahí en el planeta Podemos ver el núcleo del planeta Se van a ir hasta el planeta Sí, o sea Ir hasta el planeta Ver el núcleo Ver si encontramos algo Cuando van llegando acá Llance percepción de la nave No vio un Hoppo No estamos viendo nada Entonces Como que van Se van aproximando Donde vendría a estar la atmósfera La consciencia pues está ahí Es un holograma De una nena Pues totalmente neutral Sin ropa Toda gris Sin cabello Si no Plano Luego vale configurar Pues eso es lo que falta configurar Nijo Es que la configuración No tuvo que haber hecho Se tiene que poner El perfil Yo no podía configurarlo Luego me pide el dibujo La consciencia Y yo con el dibujo La consciencia Llan y yo configuramos Allá apenas llegamos Bueno Si todavía tenemos consciencia Porque Somos unos Nosotros Algo Bueno No quiero echar las actividades Cuando van llegando a la atmósfera Alcanzan a notar Como el Que pasa como una corriente magnética Y pues que todos los sistemas Por un momento Como que parpadean ¿Ves? Un pequeño glitch Así muy esténue Por todas las pantallas O sea todos lo ven Cuando empiecen a entrar Entre las grietas La parte exterior Del planeta Todas siguen siendo como una corteza Pero igual no hay Un sitio sólido Donde puedan aterrizar Una vez que hayan visto Una roca Lo suficientemente grande Para ello Cuando van como a mitad De camino De más o menos El núcleo del planeta Si empiezan a ver Lo mismo Complejos Subterráneos Tipo anunaki ¿Alguno en estado suficiente Para que haya algo? Danse suerte Para abajo Para abajo 7 o menos ¡Ay! ¡Ay! Esto va a ser cada uno Maldita sea No se ve nada útil No se ve útil Cuando llegan pasando el núcleo Hay un hueco Donde dice Inserte núcleo aquí ¿Qué? ¿Cuántos núcleos del planeta? ¿What the fuck? Se lo jalaron Se lo chingaron Donde dice Me insertaron la bomba En el núcleo del planeta A la puta madre Y hicieron algo Y lo implotaron Inclusión ¿Alguna cosa Se vea dentro del núcleo? No hay núcleo ¿No hay núcleo? No hay núcleo Implotaron el núcleo O sea Lo hicieron un chocapín Imploto Restos de la implosión Porque usted sabe que se tiene que desgarrar Sí Sí El resto del planeta Escaneo Es lo que Escaneo Danza suerte 16 Para arriba Ay, es que quita esa mierda De ahí Fácil No, sí Tienes toda la razón Tienes toda la cochisma Tienes toda la cochisma No me gusta este Me huele a algo raro Tienes toda la cochisma Yo trato de mirar Que no haya ver nada extraño Así como lo típico Lanzé percepción ¿Con cuál? 6 Ah, de 6 Yo también Quiero ver Tres Y cuatro ¿Cuánto? 7 6 Vuelvo a lanzar 9 Y dos Dos 15 Más Dos Cuatro Quince Qué chimba esas gafas, marica Las gafas y tráqueas Se está ahí como chiqueando por las ventanas Y de pronto pues por ahí ya sale como una lectura De Por un momento fue como una lectura de un casa Pero se vuelve a ir Ay, juega Muchachos Evoquenos Vamos Evoquenos ¿Vamos más o menos ver el cruceo? No, el crucero está como por acá y aquí Pero, parce De aquí a aquí Fácil cabe la luna La de nosotros Sí, en ese huecazo que hay Tendría que empezar a meterse como entre las rocas Y tratar de llegar a la superficie para ver Eso ¿Lo intentamos? ¿O nos largamos? No, 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 no Porque dejaron vigilantes por ahí Sí Dejaron vigilantes Sí, sí, sí ¿Hay alguna forma de saber si nuestra nave puede detectar? Sí, normalmente la de computadora lanza una alerta Y no lanza una alerta Pues, está en ello Lo que pasa es que faltan partes por ponerle a la nave por fuera Yo no alcanza a ver nada tampoco ¿Por fuera? De nada Chaban que se diga en el caso de la nave ¿Vale? Ya vemos ¿A dónde chapamos? Usted ve como Eso que usted va a pasar por la calle La, la, la Y usted ve como una sombra volteada y ya no hay nada Usted está así Y estaba así desde que empezaron a entrar como así de los planetas ¿Sabe cuál da la mayoría? Dejémoslo Ya, muchachos Yo me siento vigilado Vamos para otro satélite Si ya nos detectaron nos van a casar Eso sí tiene sentido No, no, eso sí tiene sentido Ir al otro satélite Ir al otro satélite Si nos detectaron nos van a decir Oh, van a acercarse al crucero Es cierto Nos regresamos y vamos al otro satélite Sí, es verdad O sea, van a irse hacia aquí Así Encubiertos y cubiertos Cuando están cambiando el rumbo Lance pilotaje, el piloto ¿Quién está copiloto? Yo ¿Usted está copiloto? ¿Sabe pilotaje? ¿Uno se acuerda cuando nos estamos en? ¿Sabe pilotaje? ¿Sabe pilotaje? Sí, yo soy el copiloto ¿Se acuerda cuando nos estamos en? En teoría el piloto es el que no es Jules Es que se sienta con Jules a nada Jules a nada Jules es el piloto Jules es el copiloto de Atrox Sí De Atrox Pero como Jules tiene más habilidad de pilotar Pues ahorita que él está haciendo piloto Yo soy el copiloto Bebé, ¿cómo manejamos con la mano? ¿Usted no se la hizo ya? Y falta arreglarle, configurarle, los servomotores Para que se mete en la ciudad En vez de arriesgarse Yo pienso en mi vida Yo soy más viejo que ustedes No, pero que Yo se lo reparon aquí Yo pensé que ya lo habían reparado 11 13 13 Lace pilotaje Igual él está el copiloto 8 Yo muevo la torreta por seguridad Aunque no se dispara ¿Alguien se está bien? ¿Quién quiere disparar? No tiene almas con Yo tengo armas de disparo Pues ¿4? No, pues tengo 3 armas de Yo tengo armas de disparo Es en 5 Yo tengo armas de disparo en 3 ¿Cuánto tiene el piloto? 2 Bueno Jules pilotea Entonces van ahí De repente pues ven una explosión frente a ustedes ¿Usted qué haría? ¿Usted para dónde se va? ¿Derecha, izquierda, sube? ¿Dónde ven? Diagonal derecha Frente a ustedes A más o menos un kilómetro Y explotó duro así como una bomba Diagonal derecha hacia abajo ¿Hay alguna torretita donde lo puedo meter? Hay solo una torreta en la nave Comenzó a bajar para que tenga rango de disparo la torreta Él viene por si acaso El señor de la torreta ¿Usted ve que detrás de la explosión Sale un caza de combate? ¿Muchachos? ¿Mode gorita? ¿Mode gorita? ¿Mode gorita? ¿Mode gorita? Se ven como sentinelas pero aplastados ¿Mode gorita? ¿Mande una primera señal? Sí, sí, sí No disparen Amigos, buen amigo Amiguis Por eso les dije yo Manden una señal ¿Ustedes que saben de la señal, papá? Envié una señal pidiendo Información Información ¿De quién es usted? ¿De quién es usted? ¿De quién? ¿Nos están disparando? ¿Usted se pasa a preguntar? ¿Allá a quién? ¿Allá no están disparando? Es pues ya explotó algo al frente de ustedes El primer disparo debe ser solo una señal Porque no fue hacia la nave Exacto, exacto Un kilómetro de la nave Espere, espere, espere No fue hacia nosotros Podemos ver qué es lo que está pasando primero Antes de preguntar Antes de mandar señales De que nosotros estamos ahí Porque de pronto ellos no nos han visto Y están matando eso entre ellos Hombre, apareció uno en frente de nosotros Que no nos había visto Sería jugar terecho ¿Cuándo su casa sale? Un serio de batalla Va hacia ustedes y salen otros cinco Van en formación en B A la puta madre Por favor, no disparen Estamos en posición de combate Nos están apuntando y nos van a disparar misiles 3, 2, 1 Disparen Disparen Al de frente de la formación Al de frente del principal Les lancé armas de disparo a artillería Esto va a valer 4, 4 1, 5 5 Eso no tiene armas de disparo No, no dispara 3, pero Eso dispara y se corta No, que hace Sí, señores Pero La mitad Armas de disparo Sí, tengo 3 O sea, hay que meterse ahí Usted echa así La primera ráfaga Al que va de frente Le pega justo en todo el centro Y como que explota algo Y pierde el control La formación como que se pierde Uno de ellos asume pues el liderato Y retoman, vuelo y van Se empezó a bajar Los disparó ¿Va a seguir bajando ¿Va a seguir bajando a dar la vuelta O va a seguir por debajo? ¿Por debajo? El mejor que diga por debajo ¿Por debajo? Para que el tenga Para que el tenga Pero yo me voy al lugar En donde está la torreta La parte de atrás Y saco esa vaina ¿Cuánta torreta? Prendo esa vaina Me pongo aquí el cactus Jules le dice No he reparado las armas Por ende La torreta de Jules no está ahí Pero ¿No está la torreta de Jules ahí? No, había una torreta ahí La de Esa era la metra de Jules Es que no es una torreta Es una metra de Jules la puesta como Como si fuera Como la de un carro Pero Lo único que había pensado es que se había atascado Yo la había desatascado Sí, esa sí está ahí Pero la de Jules Estamos en un espacio Están en el espacio Yo les dije Estamos en el espacio Estamos en el espacio Cónganse el traje vacío Y antes de eso El traje vacío El de supervivencia No sobreviven la No tenemos traje de vacío Si Aunque no Si tenemos Porque si no No podríamos hacer reparaciones No, yo nunca podría reparar nada Pero yo sé Nancé un D4 O dos trajes de vacío ¿Un D4? ¿Quién? D4 ¿Quién? Ahí está Yo había lanzado un D4 Juan Hay un traje vacío No tiene puesto este marco Vale Yo corro a la torre Que a la vez Pero si no Se había abierto toda la nave No Ese nada más Y Jules le dice No la vayan a abrir Porque Desde la cabina de piloto Si usted mira por todo el centro de la nave Hasta abajo se ve La puerta a hacer así No hay puertas entre las naves La única parte donde hay puertas que se cierran Son las habitaciones Y la de El pot de escape Y las de piloto No Entonces La cabina es abierta Y entonces Como hicimos nosotros cuando nos enfrentamos contra los casas de combate Cuando estaban dos cruceros de batalla Dos entre ellos Y yo estaba disparando la parte de la nave No sé qué tan grande cree que es la atmósfera de Maldix Pero estábamos Mucho afuera Estábamos todavía dentro de la atmósfera de Maldix Maldix Es un planeta artificial O sea Es un puerto Es donde un crucero puede estacionarse El crucero es tan grande Que si un crucero aterriza en la tierra La parte de arriba está por fuera de la atmósfera Vale Una pregunta Yo puedo coger esa que se ve Esa que todavía está de la medalladora ¿Algún lugar Por ahí En la nave medio cubierta Donde yo puedo abrir un poco Tengo una venta para ahí O algo por ahí Eso no se puede salir No No Sí Es la realidad O sea Es una zona que esté medio descubierta Donde yo pueda salir No La única es la torreta superior Vale Hay espacio para otras torretas Pero Ah pero si es ingeniero cibernético Sí Se puede coger esa torreta Y llevársela A donde está el hueco de la torreta De la nave Como tal Y ponerla ahí Y ponerla ¿Qué va a funcionar? Es el que va a agarrar Ya en los dos Apeñoscaditos Ahora Enlanzamiento de mantenimiento Voy a ocupar Cuántos turnos se demora En poner la torreta O sea Se llega a mi lugar Deja para el despeño No Usted está en la de arriba La nave tiene para otras cuatro ¿Y dónde están las otras cuatro? Él ya sabe dónde 5 9 9 9 Ah no Usted llega Coge Y saca el arma Va a donde estaría la torreta La coloca en el lugar Presiona el botón Y la torreta queda Pues saca el arma Y usted ahí Y ya queda en pantalla ¿Dónde la pone? ¿Atrás o adelante? Él está disparando adelante Él está disparando arriba La colocó atrás Porque probablemente la pongan atrás Atrás Listo Bien ¿Derecha o izquierda? ¿Dónde quiere que yo me estaba viendo? A la izquierda La torreta de Jules La torreta que está detrás del Jules No es aparativo ¿Cierto? No El arma de Jules No El arma de Jules Está rota Listo Veo alguno Veo algún caso Alcanzo a ver Alcanzo a ver Alcanzo a ver Alcanzo a distinguir Ah si Son casos Muy bonitas Pero La pintura que tienen Ya viéndola Con un trismas de luz No es la normal De los nativos De allá Tengo el rango de disparo Para disparar Sí claro Tiene artillería Tengo arma de disparo Lance mayor dificulta Cuatro Siete Pero es a la mitad No 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 me sé Esos 38 O sea El mal Se empieza Taca 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 Le ha dado Le dio Le dio Dígame que le dio Termina de dar Las espirales Cerca a la nave Toma posición de combate Pone los tentaculos De frente Y Alcanzo a hacer Tres disparos Diez Pilota de dificultad Diecisiete ¿Cuál es? Diecisiete ¿Total? Sí Un diez Un cinco Más dos Esta que quedó Como una posición Como dispara Esquiva fácilmente Los disparos Y los que vienen detrás Disparen El máximo Uy Hijo de pucha Dieciséis Esquiva el máximo Diez Diecinueve Veintiuno Subió de nivel Tras Deceo Van Yulce está así como Yulce Yulce está Este maldito ¿Dónde aprendió? ¿Yapa qué le ayudo? No, no, no No, no, no Ayúdeme Bueno Van escapando Son cuatro casas que tienen Hacia el lado derecho de la formación Solo hay una Y al lado izquierdo hay dos La que más cerca les está disparando Es la del centro Las otras tres disparan Pero no Los tiros son realmente Muy, muy, muy lejos de la nave Eso se da cuenta usted que está disparándoles directamente Yo puedo coger la torreta de Jules La daña a él, repararla Está dañada el arma El arma Si repara, no Ustedes saben y dicen Uy, son como dos horas de martirio Las armas de Jules no se pueden reparar No, si yo soy porque están muy eficaz por él Ya No, entonces Si es una vez imposible Disparo Porque lo podría poner a él para que disparara Y yo repara la otra torreta ¿Dispara? Si fuera posible Bueno, disparan los dos Además él no tiene disparada 8 Eh, 11 Esquivar relajado 10, vuelve 15, 16 16 No 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 Cae esta nave Mariposas sin telgalácticas de nuevo Oh, shit Se elimina esta nave Y sube esta Aquí O sea, quedan tres naves Quedan tres naves ¿Cómo vamos allá arriba? Yo Les entra una comunicación Ay, Dios mío Acá yo Ay, aquí Respóndela Se prende el monitor de comunicación Hay una pantalla en negro Al parecer una cabina muy, muy oscura Se ve algo de sombras Y se dice Dejen destruir mis casas O lanzo un explosivo Y destruyo lo que queda del planeta Con ustedes Ustedes atacaron primero Porque ustedes están invadiendo territorio que no es de ustedes Este territorio no es de la delegación Dejen de dispararnos Y nosotros nos vamos Y nosotros nos vamos Identifíquense 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 ustedes primero que llegaron acá Que llega a salud a dicen por ahí Por eso Pues presentemos Somos un grupo de comerciantes Que llegamos al planeta A buscar información No más Nos estamos defendiendo Detengan la nave Detengan los disparos Los naves pasan alrededor de ustedes Sin disparar Jules, me va Jules Vengamos esto El man está como Esa voz me suena Pero yo le pregunto Yo Bueno, ya nos identificamos Nosotros ahora a ustedes No, 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 no No, no, no Yo así como de bueno Ya nos identificamos Nosotros ahora a ustedes Ustedes siguen viendo Pues la pantalla oscura Hay movimiento Y aparece una coordenada Ahí en la pantalla Y bueno La coordenada Pues eso es más o menos Donde está el crucero Igual nos matan Así que No, nos mataran a ustedes Yo quiero seguir vivo Yo quiero saber Cómo era la pintura De los casos ¿Cómo qué? Cómo era la pintura De los casos Negra ¿Era negra con rojo? O sea, negra Negra, negra Bueno, por lo menos No era negra con rojo Como la de los drones Yo le envío un mensaje Escribe Eh, ¿puedo saber Si están interpidiendo Estas comunicaciones? No No Yo no estoy Le tocaría hacer Un chequeo de De comunicación ¿Comunicación? ¿Tiene comunicaciones? Yo no Yo sí Pero ahí le la información Pero No se está Aquí en el sistema Compañero de Revise Esto lo tiene que revisar Usted Porque la SEA No se da cuenta Menos que El lance sea muy bajito Eh, sí Lo reviso Vengo a revisar Lance comunicaciones Ay, Dios mío Mándelo otra vez Eso, parce Qué sexy Mándelo otro Uy 39 39 más Si van 3 Uy, ché, no lo hackear Usted 42 Usted se da cuenta Que hay Tres Diferentes Ondas Que están transmitiendo Todo lo que ocurre En la nave O sea Hay algo dentro De la nave Que está dotando A tres Diferentes No dos Casi mil Información De la nave Y sí No tienen comunicaciones Porque hay un bloqueo De más o menos El volumen De Esto Que emana De un centro Que es la coordenada Donde aparece En la ventana Además de eso Usted nota Que como tal Lo que queda De planeta Y satélites Están emitiendo Unas ondas Subatómicas Muy extrañas Que usted No sabía Que existían Pero aparecen En el registro Ustedes Como un Boom Los dos Acabas Y fue como Push Push Qué mierda Usted Está hackeando Todo Como eso Yo creo Que en 10 más Y hackeó Las comunicaciones En el Ush Qué Un hombre Así Lanzi No ganó En el registro Un pensamiento ¿Cuánto? 42 39 42 Yo me acerco Yo me acerco Y ¿Qué vio? Nada importante ¿Verdad? Yo ya le digo Toca que vaya a seguir La grabación allá Porque se saque Ya se mueren Unos cuantos minutos Ya nos vamos acá A las 5 nos sacan O a las 5 y media A las 5 Ah bueno Entonces llama acá Dale Yo les digo Que ni siquiera Sé lo que detecte Bien Pero lo primero Que voy a hacer Es Tú me decías Pues reactivarlos Nos envía la información De nosotros Sí Me gustaría hacer eso Apaga todo eso Una vez No 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 Puedo guardar los registros Para investigarlos Posteriormente Usted alcanza a grabar Más o menos Unos 5 minutos De que la señal O sea Es que ya era una señal Tan tan débil Que usted fue como Uy que sencillo Me encontré Es como el vestigio De una señal Y él logra grabar Un de 4 horas Ahí hay un de 4 4 horas Ahora es 4 horas De lo que va a durar Todo de aquí Para eso Vamos a ponerle Rec Y hay una burbuja Que cancela Comunicaciones Y el volumen Es enorme Porque cubre El planeta Los satélites Y todo Y el epicentro Es la coordenada Que aparece ahí En la pantalla Del 3D No es que van a sumir Que es su base ¿No? Wow ¿Qué más puedo hacer ahí? Ah, no sé Usted ya Ya, yo creo que tenía que ver Así Ya, yo creo que tenía que ver Sí, creo que No, no, no ¿Ven, tú, si lo están Hackeando? Pues con Dios No, no Pues ya no Pero no puede Enviar ninguna información Vamos Pero es una obra Vamos Vamos a romper Lina de esto Si no, no Vamos a romper Comunicaciones O sea Pone mute En el micrófono Alicen armas Creo que ya sé Quienes son Quienes son He escuchado de ellos ¿Quiénes son? He escuchado cosas Alicen Pero que has escuchado Doloneses No, son piratas Ah, son piratas Ah, son piratas Mientras no sean doloneses Yo estoy un poquito bien Sí Bueno, yo Pero es que uno no sabe Por qué los piratas Pueden trabajar Ah, no Los piratas Se quieren tener A los dolones Pero cuando somos dolones Entonces no nos temen Sí Bueno, antes de eso Tenemos una nave recién arreglada No, pero es que Tenga en cuenta Que hay una nave Entonces A ellos no les importa Oye, ellos no les interesará Como la plata En billetes Jules No es cierto que sí Va por allá Su habitación De allá De la caja de emergencias Saca los Bucadrigles Que le quedamos Entonces como Arreglo o no arreglo No, no, no arreglo Saco las Y yo lo mire Y dice Y que va a lanzar Con esa vaina Es para lanzar Cosas, ¿no? Bombas ¿Cómo cuáles? Las que yo tengo Bombas Tiene una granada Tengo dos Pero son dos bombas De ácidos Que son las que yo hice Esa vaina No explota Sino lo que hace Es que le cae a usted Bueno, si explota Y es un montón de gases Venenosos Pero no solamente Sino que si le cae a usted Encima Usted se derrite Y Derritir las tías Llejos de mí Por favor Sí Se aproximan al lugar Se dan cuenta Que no es un crucero Tipo 4 ¿No? Es una especie De semisfera Se ve como la cabeza De una medusa Estrella de la muerte No es pelin Es algo cilíndrica Y después se ve Como si tuviera Muchísimos, muchísimos Tentáculos debajo No ilumina Pero pues sí se alcanza A ver como si tuviera Una capa transparentosa Que la cubre Y le da cierto reflejo Al espacio Y pues no se ve O sea Visualmente Difícil verla Como hay Una luz extraña Que emiten Los planetas Y las estrellas Pues se alcanza A ver la silueta De la forma Pero si no hubiera Tanta luz La luz refleja O sea La cosa refleja Las estrellas Y no se vería Se vería Como un agujero negro Pero ni siquiera Porque pues como refleja Todo Pues es un espejo Ahí reflejando El baño Que eso con razón Me han dado La señal De tu cero tipo 4 Puedo Viendo Ya que estoy No estoy entendiendo Como es una Así Y intentar ver Que tipo de nada Usted nunca había visto Esa vaina O sea nunca Los piratas Son tan raros Que hacen No Ni siquiera Porque usted ha visto Registros de piratas Tampoco Usted también Tiene un amplio Vaso registro De cosas De algunos piratas Eso tiene más cara De ser como Entre una estación Espacial y una nave ¿Puedo registrarlo? ¿Qué demonios Es lo que veo Para mí? No Estamos registrando 4 horas Ahí Está todo grabado Está quedando Ahí que son 4 restantes Bueno Pero si se dan cuenta O sea Nos pidieron Que nos les matáramos Los casas Eso es por un lado Bonito Fuera del meta Fuera del meta Fuera del meta Es bonito Porque Les jodimos Las naves Y nos estaban pidiendo Que nos las jodieramos Todavía más Pues Nada más Para no matarnos Pero Es bonito Saber que nosotros Somos capaces De hacer eso Ahora protiremos Sobre el Ahora sí Sigamos Espera Cuando van llegando Ahí Lance La nave Tiene 6 Más 1 de 6 En sistemas Lance 5 11 Y para allá Y la Conciencia Como que Están tratando De cogernos Con un rayo De retractor Hemos sido capturados Lo siento Hacinca La madre Se pierde Piloto Pumático Ahí Pues ya Se pierde O sea Se pierde Lo que No falta que salga No falta que salga Como el El Lo que es grande Bienvenido Sale por allá es un esquema de su conciencia artificial, como se mueve, como se desplaza, todo y vuelo, si no es bueno en dibujo pues si piara yo alguien que dibuje y necesito que me dibuje un robot mas o menos así con estas características póngale como lo quiere y yo si lo dibujo es como una rata, una rata con la pistera en la espalda ah pero no es la conciencia artificial de la nave? no, es una mujer es que yo pensé que estaba diciendo si, es la rata, también la vamos a adaptar si, es una rata, pues si, es una rata, por ejemplo, cuando esa a nivel 1 cuando esa a nivel 3 era una rata igual, también se van aproximando, esta telilla se despistela un poco y deja ver como la entrada de la nave usted desde afuera por como se ve el material y la configuración sabe que es tecnología muy bonita a momento que en la nave empieza a entrar ustedes sienten como la nave entra como en una sustancia de agua ah mierda estás armando funcionando apel agua pómase el traje de supervivencia pómase el casco fucky shit, menos mal que tengo traje de supervivencia oiga esto de quien es después le digo, ojalá el bicho yo me hice el leago yo tengo traje de supervivencia como? yo tengo traje de supervivencia o alguna más traje vacío lo tienes bueno si tenemos un traje vacío yo me relajo me pongo ahí a su traje de supervivencia yo también voy con mi traje de supervivencia yo también voy con mi traje de supervivencia yo tengo mis garras yo bueno, yo pido la nave pues si, también es bueno eso yo me bajo con él me quito el rifle porque lo voy a entrar muy bien abajo en la boca no, igual se suelta el rifle se lo cuelga y saca tiene de la mano la vibro spa yo tengo milianas bueno, yo me dejo el rifle las tolicas se dañan con el agua todo de cómo lanzas el rifle no, yo sé, yo sé solamente es un preguntario no, 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 no no, no, no pues si no funciona hay problema es que usted está en una atmósfera tan densa que la usa o sea, como que no, no ya me refiero a que no se daña y sale salgo es que no hay baila bueno, entonces yo también si usted está lista cuando la nave ya queda como en el hangar se cierra la puerta y el hangar empieza a desocupar el líquido ¿lo desocupa? si ah bueno el líquido si se ve grueso si, por eso como que pero ven que no se pega a la superficie de los materiales que están en esa habitación incluyendo la nave o sea, el agua baja de la ventana completa sin dejarla ¿de qué color es el líquido? como el agua transparente al frente de ustedes hay una puerta la puerta se abre como si fuera el iris de una cámara y ven salidos cuatro mecas como si, una un centinela pero no que se mueva así un centaculos a atrás sino de aquí un centaculos a abajo un patín es bastante una forma muy, muy, muy ovalada salen cuatro pues todas van apuntándoles con las puntas de los centaculos y detrás viene una máquina que se ve como un cangrejo de estos que cambian de capa y se meten más grande ah si un cangrejo ermitaño ermitaño tiene unas rayitas púrpuras por todo lado rinko don cangrejo la máquina es tan grande como la cabina ¿no? y el modo de gorita es bastante grande inclusive grande que el sea bonito no me pasa osea solo el cuerpo donde faltan los centaculos no, ese es realmente enorme un modo de gorita es cuerpo más centaculos es tan alto como un frateano este man sobre el cuerpo es tan grande como este bicho osea ese bicho es casi el doble de los normas de gorita entonces son más grandes de lo que pensamos si pues es un pues para ser como un humano pero pues contentados pero en el ambiente donde esta es el armo es el armo es la madura es donde el ambiente donde en eseTVer ¿cómo si? ahorita la hablamos Ehhh pues empieza a hablar como el modo de gorita bueno te mas no tienes poli teleportan? no 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 importa, todos los de los de los de las goritas no no, ah bueno a sí es mi mente es la delegación ah bueno eh Ah, pues sí. Se salen los subtítulos en el traje, con la computadora y la nave. Por si yo soy yo, hablo con las manos, así que todo se me traduce gracias a mi casa. Sí. He pedido que vayan a destruir mis casas porque necesito una mayor cantidad de mis casas disponibles. Este planeta pidió auxilio y nosotros llegamos porque estábamos a hacerlo. Que hace unos siete meses acá, estacionados. Pues el bicho no le dice ni le asienta nada. ¿Quiénes son ustedes? Solo un grupo de jóvenes que están un poco de aventura. Nosotros veníamos a ver qué pasa con el planeta porque también hemos recibido como una señal de que... Aquí había sucedido una explosión. ¿Podríamos estar de ser, cierto? Sí. Siete meses tarde. Siete meses. Solo el salto se ha de mordomones.